¡Suscríbete al canal! Inclusive ayer. Esto tiene que ver con la causa de muerte de Cristian Zárate. La justicia le dictó la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque creen que hay riesgo de fuga y de entorpecimiento de la causa. Anoche mismo nosotros les contábamos que había habido un fallo a favor porque se consideraba que la cuestión Silvina Luna era cosa juzgada. Pero sí también les contábamos que había un agravante en la causa Cristian Zárate. Se fue precipitando con el día y sobre mediodía se conoció la orden de detención. ¿Por qué? Porque Aníbal Lotoque había modificado su domicilio sin dar parte a la justicia y también por la sospecha de que, dado que es un hombre de medios, podía darse a la fuga. Esto precipitó que le dictaran la prisión preventiva y acaba de entregarse Lotoque. Y lo curioso es que se entregó en La Plata cuando sus últimos domicilios eran más bien en Zona Norte. A ver, calculo que a lo largo de la tarde se podrá descifrar qué es lo que sucedió. Y por supuesto que hay un sinfín de repercusiones de sus víctimas, de los familiares de sus víctimas a partir de esta situación que ocurre. Ni hablar de lo que está pasando con el entorno de Cristian Zárate. Obviamente son la parte más sensible en esta decisión que ha tomado la Sala 4, pero también es una noticia que ha generado cierto alivio en otro tipo de causas, incluso en los allegados de Silvina Luna. Hay que recordar que en el caso de Cristian Zárate, de un hombre que muere por la mala praxis en tiempo de pandemia, un momento en el cual no se podía operar, donde viendo que empeoraba no lo trasladan a una clínica, sino que lo dejan en ese lugar precario donde lo habían operado y donde le habían hecho varias operaciones. Cristian Zárate no le había dicho a su esposa que se iba a operar. Y que además, recuerden que en un momento dado la policía tiene que derribar la puerta y encuentran a Lotoque intentando modificar la historia clínica. Ese antecedente de encubrimiento, más el hecho de que no haya fijado domicilio, es lo que define que ahora hayan pedido su detención. Martín. Sí, exactamente. Es un cúmulo de cosas. Hay que entender que la sala termina ordenando la detención, revocando la escarcelación por la muerte de Cristian Zárate, pero en realidad es un cúmulo de situaciones. Algunas de las que mencionabas vos, Rolando, estas tres veces donde él se ausenta de su domicilio más de 24 horas y no le avisa a la justicia, donde se muda sin avisarle a la justicia previamente, pero además por la pena... Ahí concedámosle que el hombre estaba molesto por la repercusión mediática de lo que había hecho y que la presión que había, y ha tenido manifestaciones incluso. Lo podría haber avisado. Lo podría haber avisado y hubiese cambiado la situación. ¿O no? ¿Por qué? Porque en realidad el fondo del escrito tiene que ver, los fundamentos tienen que ver básicamente con la pena en expectativa que tiene por la muerte de Cristian Zárate. Como estamos hablando de un homicidio simple con dolo eventual, estamos hablando de una pena que va de los 8 a los 25 años. A eso se agrega la sentencia que ya tiene vigente. Por cuatro años que en algún momento la casación que tiene unos tiempos bíblicos la ratificará. Y a eso hay que sumarle el pedido de detención por parte del fiscal Lucio Herrera en el caso de Rafael Dufour. Con esos tres elementos ordenan la detención. En cualquier caso, con que haya una detención alcanza. Para sacarlo de circulación a este hombre tan peligroso. Por supuesto. Pero los jueces utilizan los tres argumentos. Que ayer se ratificó el procesamiento por el homicidio simple con dolo eventual. Que además está pendiente los cuatro años por las lesiones graves. Y además el pedido de detención por parte de Rafael Dufour. Con esas cuatro, esas tres situaciones lo mandan a detener. ¿Qué pasa que él se entrega en la ciudad de La Plata? Sabemos que durante todo el día hubo conversaciones. Él no quería la imagen justamente de él entregándose a la justicia. ¿Y esto fue una negociación? ¿Fue así donde no hay medios? ¿Se entregó o tiene que ver con que estaba en La Plata o algún domicilio en La Plata? Tiene que ver con las dos situaciones. Porque cuando uno revisa el fallo, los jueces escriben al parecer estaría viviendo en Citibel La Plata. Otra cosa que entonces no informó. Que dicen los jueces al parecer, evidentemente. Tenían un dato preciso. No había un dato preciso, pero alguna información había de que estaba en La Plata. Y él se entrega en una delegación de la Policía Federal en La Plata. Por eso mismo digo. Ahora que tenemos la información de que él se entrega, sabemos que efectivamente estaba en La Plata. Y sí, existió una... A ver, decir negociación sería... Queda mal porque parece como que estuviesen negociando algo. Una organización. Organizaron dónde se tenía que entregar a Níbal Lotoki y organizaron, entre el juzgado número 60 del juez Schlegel y la defensa de Níbal Lotoki, organizaron que él se entregue en la división de la Policía Federal en La Plata. Y finalmente consiguió lo que buscaba. Que no aparezca un video de él escuchado. Ahora, fíjate que ayer nosotros estábamos diciendo, bueno, un fallo lo favoreció. Y hablábamos siempre de la incomodidad de la justicia por el caso Lotoki, en el caso de Silvina Luna. Dijeron, bueno, esto es cosa juzgada. No se puede considerar que la muerte sea algo diferente que lo que le había llevado a una sentencia. Pero sí decíamos nosotros, cuidado, porque la causa de Cristian Zárate es todavía más grave, porque ahí él había cometido en la desesperación, había cometido un encubrimiento grave, borrando la historia clínica. Y de hecho, ayer barajábamos la posibilidad de que no exista justicia o se trabe más por otras causas, pero que él termine estando detenido por este. Hoy los medios estábamos en todas sus ubicaciones, porque obviamente la noticia era cómo se iba a dar esta entrega, si lo iban a ir a buscar o él se entregaba voluntariamente. Diego de Nicolás, contanos dónde estás vos. Hola, Sole. Estamos en la zona norte del conurbano, este lugar, esta casa emblemática de Lotoki, en donde ha vivido estos últimos tiempos y de donde fuimos testigos que un camión de mudanza se llevó todas sus pertenencias hace poquitos días. Pero claro, ante la justicia es la pregunta, ¿todavía figuraba esta casa como su domicilio legal? Bueno, la realidad marca que esta casa, más allá de la mudanza de la cual fuimos testigos, está absolutamente abandonada y desalojada. Algunos signos de esos, por ejemplo, es que tenía allá arriba una sirena de alarma. Esa sirena de alarma ya fue retirada del lugar. Por ejemplo, había otro cartel que decía propiedad de vigilada, ya no está más. Se presume que esta casa ya tiene nuevo dueño, tiene nuevo comprador, aunque en los papeles judiciales seguía siendo su domicilio. ¿Hace cuánto había quedado vacía esta casa, Diego? Fue la semana pasada, alrededor de 10 días, contando desde hoy para atrás. Aquí entró un camión de mudanza, sería el fin de semana anterior, comenzó la mudanza, no este que ha pasado largo, sino el anterior. Se mudó el día sábado, el domingo, y el lunes retiró las últimas pertenencias. Claro, hay que recordar que esa es la casa emblemática, donde hubo una manifestación en contra, donde iba la gente espontáneamente a tocar bocina y a insultarlo a lo toque, donde le vandalizaron el auto. Era el punto de los escraches, el punto de la bronca, donde se hicieron las marchas. Diego, quedate ahí, porque nos vamos a otro punto, que es en Delviso. Ahí está Cristian Balbo. Cristian, te escuchamos. Soledad, Rolando y el paradero, Daníbal Otoqui, fue un misterio durante varias horas, inclusive preocupando a los propios investigadores, luego de que la sala cuarto de la Cámara del Crimen y Correccional lo quisiera fue revocar su descarcelación. Y por eso llegamos hasta aquí, en la zona de Delviso, en el partido de Pilar, en el límite con José C. Paz, kilómetro 40 de la Panamericana, lo que es Barrio Parque Peró, porque por aquí pasó Otoqui, junto con su esposa, a mediados del mes de septiembre, para visitar una casa para alquilar. Una casa de 160 metros cuadrados, de dos dormitorios, con piscina. En este barrio viven 250 familias. La información que manejamos es que el barrio se mostró molesto por la intención de que Otoqui se venga a hospedar. Bueno, Cristian, acordate que pasó lo mismo en Delviso que después pasó en las afueras de La Plata, ahí cerca de Bransen, donde también estuviste, donde ahí también circulaba el chat, y le dijeron que no entrara y el camión de mudanza se tuvo que volver. Y hay una explicación también, Rolando, con respecto a esto, y tiene que ver con los reglamentos de copropiedad de los barrios privados, que no permiten a inquilinos que tengan antecedentes penales. Recordemos que Otoqui fue condenado a cuatro años de prisión y a cinco inhabilitación para ejercer la medicina, y este elemento lo tuvo en cuenta el Consejo de Administración de los barrios privados donde él quiso instalarse. La condena y los antecedentes. Claro, tanto en zona sur, como fíjense, claro, La Plata, Pilar, fíjense los lugares... Es un paria. ...de los que intentó instalarse sin éxito. Claro, fíjate que das el punto y el argumento de los vecinos porque nos preguntábamos en algún momento cómo lo van a impedir. Cristian, quédate ahí, porque Mariano, ya se tenés información del último domicilio. Exactamente. El día 12 de octubre, sus abogados presentaron un escrito donde se alegaba el cambio de domicilio y el tribunal firmó un despacho donde el nuevo domicilio era en la calle 472, número 1641, de Citibel. Es decir, que en el expediente había un domicilio ratificado por los abogados. Bien. Pero ahí lo que pasa es que no figura en el escrito. Dicen, bueno, estaría viviendo... La frase del escrito es al parecer. Al parecer. Esas son las dos palabras. Al parecer, dicen, estaría en Citibel. Es decir, que no le terminan de creer o no sabemos bien por qué, pero ponen al parecer estaría en Citibel en el escrito. Bueno, esta noticia, por supuesto, que es una bomba para todas las personas que sufrieron a Lotoki en su vida y ya vamos a hablar de esto porque obviamente es una noticia que se esperaba más allá de que se lo termine deteniendo por tu causa o por otra, que él no esté al alcance de seguir haciendo daño. Pero vamos justamente al punto que más emocionados deben estar y más conmocionados por esta noticia. Guillermo Murphy, ¿con quién estás? Es así, Sole. Estaba hoy con Romina, quien es la viuda de Cristian Zárate, realmente conmocionada por lo que ha ocurrido y ya los está escuchando a vos y a Rolando. Hola, Romina. Buenas tardes a todos en el piso y gracias por acompañarme. Gracias a vos por haber hablado siempre con nosotros. Bueno, escucharte, ¿qué esperabas esto? Estabas un poco escéptica por cómo se venía moviendo la justicia. ¿Qué te pasó con esta noticia de su detención? Mirá, siempre confié en el trabajo del fiscal Requini porque la verdad que todo lo que ha presentado ha demostrado y ha contado la verdad. Ustedes lo saben, han podido tener acceso a documentación sobre estudios que presentó el fiscal, la Junta Médica y demás. A mí eso me dio mucha tranquilidad y entendí que a partir de ese, ese era un punto de quiebre en el que él podía ir detenido. Era muy claro lo que presentó el informe del fiscal y el pedido de carátula. Una vez que quedó firme el pedido de carátula y con lo que pasó ayer, que ya no hay lugar a apelación, bueno... Ahora, Romina, ¿vos pensás que él hubiera estado... si lo hubieran metido preso si no hubiera habido el escándalo que hubo posterior a la muerte de Silvina Luna? No, lamentablemente... Dejo de lado al doctor Requini que trabajó siempre en silencio. Pero, si no hubiera sido por... Tanto por el escándalo de Silvina, sino también porque yo me animé a hablar, porque dejé de tener miedo y empecé a hablar sobre la causa en los medios y que ustedes me han acompañado en esta triste lucha, porque la verdad hay que pedirle justicia a los medios, es un trabajo que a ustedes no les corresponde. La justicia es en la justicia y los medios están para informar. Me encuentro más que reconfortada. Cristian no vuelve, pero tiene que pagar. Hay como un sentimiento generalizado y cada vez que hablamos con involucrados en mala praxis, ni hablar del entorno de Silvina Luna, pero víctimas en general, tenían mucha expectativa de que por lo menos se lo detenga por la causa de Cristian. ¿Vos sentías eso, que también en Cristian estaba un poco el corazón y la esperanza de otras víctimas? Sí, lo sentí y lo sabía, tanto por mi abogado, por otros abogados, por gente de la justicia, que la causa de Cristian era determinante, porque hubo muchas impericias de su parte que quedaron documentadas, por más que hayan querido embarrar la cancha, como se dice, tanto él como la abogada, no hicieron más que darme puntos a favor a mí. Así que les agradezco a la doctora Lombardo. Romina, espera un cachito porque nos vamos a una información urgente. Este es el lugar donde está detenido Aníbal Lotoqui, ahí está Alejandro Puebla. Sale, contanos. Así es, Rolo, estamos en este momento la superintendencia de agentes federales en 1549 en la ciudad de La Plata. ¿Por qué dicen en la ciudad de La Plata Lotoqui? Bueno, porque él se mudó, como recién explicaban, al barrio privado aquí en la zona de Citibel, y obviamente el destacamento más cercano que le dieron de Fuerza Federal para acercarse es aquí, donde estamos nosotros ahora. Llegó en uno de estos dos patrulleros que están estacionados en este lugar, precisamente en este. Ingresó por esta puerta que está en este momento abierta. Sí, pero de ahí lo van a tener que trasladar. Claro. Por el momento no tenemos esa confirmación, pero sí, y si es el traslado, si es por portón cerrado, es por ese portón y si es obviamente caminando donde estamos nosotros ahora parados, va a ser por la puerta que está abierta. Esto es importante, Ale, porque se sabe que hubo una especie de negociación para que Lotoqui no quedara filmado en esa escena tan triste que es para todo el mundo tener que ir esposado y detenido. Exactamente, Roblo, además hay que ver ahora cuando salgas. Por eso te decía lo del portón, si está en condiciones de utilizarse, va a poder salir por este portón, lo van a ingresar el patrullero y ahí va a salir, si no, obviamente va a salir como la mayoría de los detenidos que llegan a este lugar que por lo general... Hay que recordar que en este caso no hace falta que preserven su identidad porque es un hombre conocido, todas las personas que lo denunciaron lo conocen perfectamente, estuvieron cara a cara con él, no es una persona a quien tienen que ponerle la famosa campera en la cabeza porque después va a ir una rueda de reconocimiento. Así es, incluso cuando llegó Aníbal a este lugar algunos vecinos preguntaban quién era, se acercaron y ahora están obviamente en la esquina porque también se solidizan con el caso de Silvina Luna que ha quedado latente y se están acercando algunos vecinos ahora al lugar, no han querido al lugar con la prensa pero está empezando a armar algunos cartelitos y eso, así que veremos qué pasa en el transcurso de las horas sabiendo que Aníbal Lotoqui está en este lugar. Ale, danos un segundo, Lili Caruso, vos tenés información él se va a quedar aquí hasta que se designe un nuevo lugar o por lo menos por estos días ese va a ser el lugar donde va a estar Aníbal Lotoqui. Bueno, por ahora Aníbal Lotoqui va a quedarse acá hasta que se disponga o el traslado a la oficina de Cavia, allí en la calle Cavia, ustedes no la nombramos mucho para que la gente se ubique aquí en Palermo que también es de la Policía Federal o también lo requiera el juzgado. Esto es lo que me comunican ahora. Por ahora va a quedarse ahí es un tipo, digamos, como le pasó a Elegante, recuerdan que estaba en la DDI de Quilmes en un momento, lo trasladan después allí a otra oficina pero lo mantenían en Quilmes hasta que el juzgado lo llame. Lo que les puedo decir estaba chequeando ahora qué le pasó a Lotoqui en el momento, cómo fue ese traslado, estaba sorprendido. Esa es la definición que me dieron más allá de que si estaba triste, estaba nervioso, estaba sorprendido porque hoy dicen estaban resolviendo por un caso específico en el juzgado que era el caso, ¿se acuerdan? del paciente uruguayo de Duford y de repente dice caen con un expediente en el que se hablaba de Cristian Zárate cuando le habían dado una escarcera. O sea que él no lo esperaba. No lo esperaba. Él no se entregó. Esta fue la palabra. A lo mejor le puedo preguntarle algún detalle de por qué no se lo esperaba al doctor Mariano Lizaro que es el abogado en la causa Cristian Zárate. ¿Por qué no lo esperaba? ¿Fue desde el último momento? ¿Qué pasó a la detención? Porque la audiencia que estaba pedido en la causa que había hecho Rafael Duford había sido en septiembre. Ese pedido había sido denegado por el magistrado de primera instancia y había sido recurrido como querellante a llegar a esta audiencia. Pero la sentencia de Zárate se conoció ayer. La misma Cámara que resuelve ayer y confirma el procesamiento por homicidio simple y la adulteración y falsificación de la historia clínica que le hemos hablado acá que había sido denegado bueno la Cámara lo confirmó. Es la misma Cámara que hoy resuelve y dice las circunstancias Pero un día después lo resolvió. Un día después. Y en otra causa. Las circunstancias procesales variaron por lo tanto tengo que revocar el pedido de descarcelación que venía gozando en la causa de Zárate ¿Por qué? Porque la magnitud de la pena en expectativa que ahora hay en la causa de Zárate llega hasta 25 años. Por eso. Ayer se conoció el fallo pero hoy se conoció el pedido de cárcel. Con la motivación del pedido y orden de detención pedido por la querella de Dutra. Ahora se entiende porque estaba sorprendido. Claro. Como que lo que conocimos ayer de esto te vamos a investigar ya por homicidio esto agrava la situación. Entonces ¿qué dicen los jueces? No, momento. Pero acá tenemos una acumulación además de testimonios de probables condenas de múltiples exámenes que se van agregando y se van investigando. Entonces dice tengo que tomar una otra... Igual para quienes no entienden... Perdón. Para quienes no entienden de derecho esto es una prisión preventiva. No es que les haya nominado y que fue preso. Es prisión preventiva. La justicia cree que puede entorpecer la causa o que se puede fugar y preventivamente está detenido hasta que llegue el juicio. Pero en el medio de la prisión preventiva puede llegar la confirmación de la condena y ahí ya empezaría y ahí ya dejaría de ser preventivo porque empezaría a cumplir su condena. Igual hay que aclarar que hay una diferencia fundamental entre la aplicación que hacía Lotoqui a la mayoría de las víctimas como el caso de Silvina Luna y el caso de Cristian Zarate donde se le muere un paciente en una operación y él trata de encubrir. Es mucho más grave las causas de Silvina Luna terminaron en ese gris donde algunos casos podían haber prescripto otros no ahora se están intentando rescatar como tentativa de homicidio pero es otra cosa más grave la de Cristian Zarate. Correcto. Yo me acuerdo cuando fue el caso que vos lo contaste acá y todos nos quedamos estupefactos y decimos ¿cómo este tipo que tiene el problema de haber hecho el metacrilato la condena la inhabilitación se le muere una persona ahora sigue operando? En el 2021 en pandemia en una clínica no habilitada o sea quizás para nosotros había subido la apuesta había subido la apuesta y la verdad que lo hablamos recién se lo preguntaba a Romina y yo a Romina se lo hablaba siempre digo la causa que lo va a dejar preso es la causa de Cristian Sí y a ver y hay algo que obviamente es muy difícil hablarlo porque Romina es su viuda y está procesando su duelo pero hubo muchas instancias desde que Cristian Zarate comienza a desmejorar su cuadro de salud para salvarlo y lo dejaron ahí lo dejaron que pase el tiempo participaron médicos del SAME ya casi al límite de una rehabilitación y fueron los médicos del SAME quienes convocan a la policía y dicen hubo mucho tiempo para ayudarlo y no lo ayudaron o sea un desprecio gente del SAME que ve que ahí había algo irregular no es una denuncia posterior no no la misma gente del SAME llama a la policía llama 911 y dice acá hay algo que no me gusta yo no voy a pagar de alguna manera por lo que está pasando con este paciente ellas detectan la irregularidad y son los médicos que después claro no es un perito de parte nada no no son los médicos que estaban en la ambulancia del SAME Romina vos nos estás escuchando obviamente que esto que nosotros contamos vos lo habrás repasado lo habrás repasado en tu cabeza cien mil veces primero que nada agradecerle agradecerle a Mariano por esto por esta lucha que más allá de ser mi abogado era amigo de Cristian y era su abogado o sea que es algo que nos compete en lo personal a los dos y sé que Mariano también está pidiendo justicia por él por Cristian y por su amigo empieza para vos a partir de esto pero me gustaría saber cuál es el tratamiento quién es él no entiendo el tratamiento de tanta cosa para su entrega él no es un político no es nadie es un ciudadano común y corriente no entiendo por qué tanta suerte si se entiende lo que te pasa tanta cosa de la negociación y me entrego y no me entrego es como ya o sea entregate y terminala por qué tanto favoritismo uno tiende a pensar de que la justicia protege más a los acusados que a las víctimas cuando pasan estas cosas tanto operativo ¿fue así Lili? ¿hubo un operativo para ir donde no haya medios? ¿pasó esto? había dos instancias él prefirió con sus abogados hacer una negociación con el juzgado se va a entregar esperen un poco esas horas iban a arreglar en qué lugar porque era estoy en este lugar quiero un lugar próximo para entregarme lo voy a ver lo estaban analizando pero por otro lado lo que hay que decir porque si no estaríamos no estaríamos en lo cierto que había una orden a todas las policías tanto de la ciudad de el conurbano del interior donde en algún momento también se pensó que podía estar en Ramallo por ejemplo todas las policías le estaban advertidas si Aníbal Lotoki ponía un pie en la vereda en cualquier vereda iba a ser detenido más allá de que hubiera una negociación en curso ¿se entiende esta situación? pero ¿qué pasa? fue más rápido dijo ya negocio ¿dónde me entrego? ¿cuál es la división de la federal más cercana? si hubieran seguido esperando y tenían el domicilio le hubieran ido a tirar la puerta abajo es lo mismo esto se suele hacer y es lo mismo que hizo por ejemplo Marcelo Coraza recuerden que Marcelo Coraza negocia su entrega la segunda vez que lo detienen en la división de trata de la policía de la ciudad de Buenos Aires para evitar las cámaras y la única cámara que la tomó fue la cámara que bajó rodeado de gente tapándolo que bajó rodeado de gente bueno ahí también habían negociado porque esto se hace cuando son presos o imputados mediáticos llaman a la jugada y arreglan no de entregarse recordemos que Lotoki vivió del engaño que proporcionaba su imagen por supuesto entonces el contraste entre este señor que hablaba por los medios que hasta último momento daba entrevistas diciendo que todo era un malentendido y una campaña en su contra y que finalmente la sociedad haya tenido razón y estuviera con las esposas puestas era el contraste de todo lo que había mentido anteriormente y siempre con la misma excusa siempre con la misma tesitura de echarle la culpa a la víctima cuando uno analiza todas las declaraciones de Lotoki da la situación que su carrera médica es un cúmulo de mala suerte a la hora de operar gente no, pero acordate la abogada como nos trataba de tontos que decíamos ustedes no leyeron bien el fallo y cuando leíamos el fallo era lapidario era muy claro y todo era la culpa de las víctimas que uno no entendía el fallo que no entendíamos la justicia ahí está Lotoki pero y en esa soberbia perdón cosas mucho mucho más complicadas como casi instalar con su discurso que lo que le había aplicado estaba perfectamente admitido y estaba perfectamente aprobado hasta que nos enteramos que estaba aprobado para otro uso pero una una negación absoluta absoluta de las cosas que él hizo estamos trabajando en otro de los puntos con Carlos Estrone contanos vos con quien estás Carlos mira Sole a este punto estamos con la persona que tal vez destrabó toda esta persecución que tenía Lotoki logró que lo metan en prisión porque hoy el doctor Roberto Casorla Yalet estuvo en la audiencia le pidió a la cámara la detención y por fin lo escucharon que fue lo que pasó Roberto me parece que hola buenas tardes como están a todos hola Roberto ocurrieron un montón de circunstancias que que contribuyeron a que el resultado hoy sea la detención primeramente lo que aconteció ayer de confirmar más allá de que era una calificación que ya había impuesto el juez de primera instancia el doctor Yegel que también ayer escuchamos que dispuso otra cuestión respecto a lo que iba a ocurrir con la investigación de Silvina Luna pero lo cierto es que esta confirmación de este procesamiento que lo mantenía escarcelado tenía un nivel muy endeble entonces cuando uno repasa la resolución que dispone la detención viene haciendo como un derrotero cronológico donde dice ojo que acá pasó esto ojo que acá pasó esto otro ojo que acá hay un montón de denuncias acumuladas y ojo fundamentalmente que lo que se aportó ayer por la tarde por nosotros como Querella en este incidente que hoy dispone la detención fue el último informe de Rafael Dufour donde habla de que su salud está en una situación crítica entonces la de alguna manera lo que ocurre con el procesamiento por un homicidio con doble eventual con un homicidio simple que tiene una pena expectativa de 8 a 25 que hace un ratito lo estaba escuchando a Mariano Lizardo que es a partir del esfuerzo y del trabajo que ha sabido conseguir él lo mismo que ha ocurrido con la condena que consiguió el equipo y Fernando Burlando es decir son todos distintos trampolines que a nosotros nos ha permitido escalar hasta llegar a este posicionamiento con más de 17 nuevos denunciantes lo que muchas veces discutimos acá que como si él había se había comportado con la lógica de un envenenador serial por plata y además tenía una condena por un caso evidente de mala praxis como era el caso Zara donde se le muere una persona y él trata de encubrir lo que había pasado todavía estuviera suelto claro lo que pasa es que cuando hablamos de una mala praxis Rolando estamos hablando de un médico dentro del ámbito de la ética médica de la ética profesional nosotros estamos hablando de una persona que se aparta en pos de conseguir un lucro extraordinario diseño de una empresa criminal para terminar con la vida de muchas personas con un diseño absolutamente novedoso que es tu bomba te va a explotar entre 8 y 10 años cuando prescriban mis delitos y esa es la gran diferencia Roberto y que me parece que es importante marcar durante todo este tiempo nuestros equipos y nuestra producción y nuestros equipos de investigación dieron hasta con la situación de que él operaba con anestesistas que tenían su matrícula inhibida que en muchos casos él mismo puso la anestesia digamos acá no hay una situación que salió mal una negligencia un accidente que ocurrió dentro de un quirófano y vemos las consecuencias acá hay una práctica de hacer mal las cosas constantemente y en todo tipo de operación con todo tipo de gravedad especulando con que la bomba le estallara al encuerpo de las víctimas muchos años después con una impunidad nunca vista yo les voy a mostrar algo que hasta ahora no lo mostré porque tengo documentación que es muy sensible que ya está en poder del fiscal él cuando hacía firmar el consentimiento informado que en muchos casos ponía otra cosa distinta aparecía no sé si lo llega a tomar la cámara esto dice academia argentina cirugía cosmética de cirugía cosmética y existe esa academia y los que googlean se van a dar cuenta que no existe hasta una cámara había inventado no no en la causa de cristian sarat está secuestrado que fue una de la documentación que le hacía firmar el consentimiento como dice bien roberto le hacía firmarle a la asociación argentina de cirugía plástica consultado no era cirugano plástico no era cirugano plástico y no pertenecía a esa asociación todo trucho todo trucho todo trucho incluso te digo es algo muy llamativo porque uno habla con los pacientes las víctimas y dicen yo no firmé ningún papel y de repente él aparece con un montón de papel ahora hay que repasar las declaraciones de la pareja de la abogada que decían que los locos éramos nosotros pero ahí tiene además una falsificación de documentos incluso en este expediente que lo manda a detener es así está procesado y confirmado por la muerte y esa falsificación yo lo dije en varias oportunidades historias clínicas el cuerpo de Cristian todavía no había sido retirado por la morgue y el comisario a cargo del operativo lo encuentra adulterando ahí en ese momento con Cristian tirado en una camalla patada a la puerta de por medio porque estaba encerrado o sea patada a la puerta de por medio lo encuentran con el camisolín lleno de sangre borrando la historia clínica borrando y truchando la historia clínica por eso habrá que revisar esos papeles firmados quién firmó pero también siempre a todos nos queda el gusto amargo de que si no hubiera sido por el escándalo público que se armó cuando Silvina Luna terminó internada y empezaron a hablar en masa las víctimas de lo toqui todavía este hombre seguramente no estaría preso es correcto y es una lucha mancomunada como lo decía Roberto si bien no trabajamos en conjunto pero todos aportamos a que esto de alguna manera se desencadene Eduardo Fiusa es expaciente de lo toqui durante mucho tiempo hablamos con vos gracias Eduardo por estar te queda un poco esta sensación por un lado decís está detenido pero por otro lado es no es por lo que nos hizo a nosotros no es por lo que gritamos no es por lo que denunciamos es por una muerte mira esta mañana nosotros estuvimos presentes en casación yo Romina Gabriela 30 hay una unión en todas las víctimas hay una unión si hay una unión en varios lados llegó a hablar de que había desavencias peleas no es verdad o sea siempre hubo una unión en el grupo doctor Roberto Carzola es mi abogado él tiene 27 víctimas que hizo la denuncia yo en el día de ayer ratifique la denuncia por ejercicio ilegal de la medicina hoy fuimos a acompañar a Rafael ahí en casación y cuando ellos salen de ahí adentro yo Romina Gabi empezamos a llorar porque no teníamos una respuesta y Lombardo salió de ahí cagándose de risa de nosotros la abogada de lo toque sí y después cuando yo estaba camino de casa mi teléfono empezó a sonar de todos los medios Carzola me llama y me habla que habíamos logrado y yo no podía creer llegué a casa y empecé a gritar los vecinos escuchando porque no podía creer de que la justicia ahora nos escuchó o sea fue reparador para vos sí eso no me va a sanar o sea la lucha aún vas a seguir pero yo creo que ahora vamos a tener un sentimiento de alivio y de que la justicia ahora va a ser hecha y vamos a poder seguir aún con nuestra batalla que va a ser de por vida pero con con la sensación de que hubo la justicia tal cual y eso nos va a dar esperanza y más fuerza para aún seguir cuidando de nuestra salud y no a desistir de la vida yo perdón que insista pero y doctor casi que es un miedo esto es una prisión preventiva no se ha ganado la batalla digo me siento como porque te escucho todos estamos todos estamos diciendo bueno hubo justicia no no es una prisión preventiva puede ser apelado pero hasta ahora no estaba ni preso no es un recontra avance porque aparte uno mirá mirá desde que lugar nosotros nos hemos enterado hasta que pasaba derivaba hacete esto hacete esto otro no queremos quejerza más que no teme más a nadie hace menos de 6 meses seguí operando totalmente o sea es bueno en ese aspecto pero la batalla ya había matado a Cristian Zárate pero chicos no es solamente él porque como ustedes bien decía nunca hubo anestesista de verdad allá adentro por ejemplo en mi caso en 2016 quien me colocó la anestesia fue la enfermera Dina Molinas en 2018 quien me colocó la anestesia fue Florencia que supuestamente era instrumentadora pero aún estaba estudiando si no es gravísimo y Florencia y aparte hay personas que también operaban con él que hoy están ejerciendo digamos esto también hay que decirlo y la justicia tiene que ir por esos casos y que no sabemos quiénes son porque al no ver historias clínicas al no ver documentación todo es trucho nadie firmaba nada los pacientes aportan mucha información en los tres allanamientos que me tocó hacer no había parte quirúrgico el parte quirúrgico es quien te dice todas las personas que ingresan a realizar o que tienen que ser testigos tal cual si Roberto si sigue operando y yo lo informé a la cámara del crimen ¿cómo sigue operando? a la sala cuarta hoy él no pero por interpósita persona por otros equipos él derivaba hasta hace unos días vamos a hacer un comentario políticamente incorrecto si después de todo esto hay gente que lo va a ver para que opere es increíble sí, claro hay gente que ve poca televisión y gente que piensa en el costo-beneficio y no imagina que lo que están diciendo es cierto ¿por qué? porque María José Favarón diseña como una especie de cápsula donde no permite a la gente que escuche nada de hecho ha apretado ha presionado a un montón de denunciantes dubitativos que no sabían qué hacer frente al silencio de Lotoki en el tiempo donde se dudaba si Lotoki te curaba o te mataba entonces María José diseñó como una especie de chat donde le decía a la gente incluso creo que surgió en América de Noticias un Instagram donde se lo apoyaba a Lotoki hay muchas circunstancias que todavía no son conocidas en el día a día pero fundamentalmente Fabricio Medina y Claudio Martínez nosotros tenemos probado como discípulos de él para hablar de discípulos hablar de cómplices hablar de miembros de la asociación ilícita que hoy siguen operando derivados pacientes de él danos un segundo Romina la aduana hace poco dale dale bueno porque hay un dato que la aduana confiscó hace muy poco medicamentos que venían de Paraguay a la clínica de Lotoki del hermano de Lotoki si efectivamente bueno esto es parte de la marginalidad con la que se manejan ellos siguen interviniendo niegan públicamente todas las acusaciones niegan hasta las intervenciones nos han mandado a nosotros nombres de médicas que las han atendido porque Lotoki iba saludaba y después dejaba a tal doctora haciendo la intervención y esas doctoras están trabajando por eso son doctoras que aplicaban lo que él aplicaba pero danos un segundo porque Romina querías decir algo y queremos escucharte perdón ¿quién es? primero insisto con que las condiciones de él porque por famoso uno puede poner condiciones para entregarse no me parece que esté bien la verdad que no lo entiendo o sea no me cierra esa parte que ponga condiciones para entregarse dónde, cómo que lo vean que no lo vean igual ya está detenido que es el importante y por otro lado la mente maquiavélica de María José Favarón que genera burbujas para que presione ¿quién es? otra que va otra que va a marchar presa atrás de él en el caso de tu marido en el caso de tu marido ella aparecía en la operatoria Romina sí, sí era quien mandaba los mensajes están los audios presionando sí, sí están los mensajes están los audios hablaba con la secretaria de Cristian un delincuente un delincuente igual que él pero ¿saben la parte más importante? ya se está buscando un abogado Favarón aparece en el escenario criminal como la persona clave que comienza a generar una facturación extraordinaria para Lotoqui y la manda a Dina Molinas nosotros tenemos ex empleados testigos por eso tenemos tanta información por eso tenemos estos documentos por eso tenemos documentos que hoy tienen ¿cómo es eso de la facturación extra? ahí me perdí Roberto perdón que no escuché no, eso de la facturación extra que dijiste recién al pasar ¿cómo es atribuido a Favarón a la pareja Lotoqui? ¿qué es lo que ocurría? todos los testigos todas las víctimas son contestes en este sentido vos entrabas a este falso quirófano de este delincuente y te hacía lo que él quería te ponía en una situación de legosía en una situación de indefensión y te hacía lo que lo que quería y eso después también va a merecer otro apartado aparte lo que quería es lo que cualquiera se puede imaginar pero sobre todo lo que hacía con esa jeringa mortal no escuché por el delay pero y además te lo cobraba digo y además te lo cobraba entonces María José cuando se entera porque el topo interno es Dina Molinas cuando se entera que le hacía aplicaciones no facturadas lo toqui había conflictos internos porque María José bajó la vertical la orden acá se cobra todo y a partir de que ella agarra la tesorería es donde empiezan a ver millones de dólares en donde empiezan a ver fugas del dinero a México las cuentas que tenemos denunciadas en Estados Unidos las casas que tenemos en Estados Unidos las cuentas que ellos tienen en distintos lugares paraísos fiscales entonces es que esto no termina acá esto no termina acá es una organización cada uno tiene su rol de un abogado muy importante que está haciendo averiguaciones que verdaderamente van a ser sorprendentes en estos días se van a enterar trata de personas trata de personas obviamente bueno porque porque él le aplicaba un montón de mujeres gratis y esas mujeres esas trabajadoras sexuales después le rendían cuentas eso no eso no termina nos lo ha comentado también alguna víctima ha comentado esta situación que se tiene que investigar te agradecemos Roberto por estos minutos Romina también te agradecemos muchísimo por hablar en un día tan especial sentimos Romina que esto es algo que obviamente va a continuar que vamos a ir hablando con vos a través de los días volvemos esto es una prisión preventiva muy importante para la causa pero vamos a hablar seguramente con el correr de los días gracias puede pasar cualquier cosa obviamente ellos están a derecho y pueden apelar pero estoy tranquila porque sé que la causa de Cris es la que lo va a llevar a prisión tarde o temprano él va a tener que presentarse a juicio y ahí simplemente lo único que va a poder discutir es cuántos años es muy contundente si es inocente o no es muy contundente entonces estoy más que tranquila gracias Romina nosotros nos vamos a ir a la pausa seguimos trabajando en la plata a ver si hay un traslado si finalmente se produce hoy el traslado del doctor Aníbal Lotoki que está finalmente detenido pero también cuando volvamos vamos a hablar de lo que está pasando con los precios fíjense están faltando cosas en diferentes supermercados y almacenes pero por otro lado la excusa fue que había subido el dólar blue bueno el dólar blue bajó hoy cerró a 905 pesos pero los precios otra vez no bajaron enseguida volvemos para los dolores de la artrosis artrostop te caliente para los calambres artrostop calambres con o sin azúcar en sobrecitos para la reparación de tus cartílagos artrostop colágeno C más B y artrostop flex y para aplicar directamente sobre la zona del dolor artrostop rollón artrostop y seguí disfrutando de la vida semana de eliminación esta noche bailando 2023 solo en américa qué suave cuánto sabor suavidad y sabor unidad para unir nueva Stella Blanche los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor cuando lo vemos por dentro entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago genoprasol disminuye la producción de ácido neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente genoprasol para la acidez genoprasol para la acidez Silvia te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría dermicina si y este 2 en 1 le vendría muy bien te cortaste a dermicina la vitamina D su fórmula regenera la piel mire esa paspadura pobrecito el óxido de zinc calma la irritación y el ardor el ojo con el fuego pero si ya te quemaste a dermicina porque tiene ácido bórico y benzocaina para desinfectar y anestesiar el dolor a dermicina es una pinturita si tu piel hablara pediría a dermicina hola yo soy Sergio él es Carlos su gemelo y a los dos nos gusta la comida picante y pasamos mucho tiempo sentados los dos sufrimos de hemorroides yo empecé con ardor a mi me dolía y la picazón tomé Nixon en mis comidas yo soy medio descuidado y pensé que se iban a aliviar solas y no se me aliviaron pero sentate no gracias con Nixon me siento en las nubes estarán listas tus piernas para la experiencia canabidiol nueva crema CBP con canabidiol por menos sensación de hinchazón y pesadez por más piernas relajadas super efecto frío mejor piel incluso en zonas con varices y arañitas nueva crema CBP con canabidiol la sensación definitiva delante de todo lo que ves está Correo Argentino haciendo posible que lo que necesitas llegue a cada rincón del país cuidándote en cada etapa de tu vida acercándote programas de salud llevando adelante la educación y la igualdad promoviendo la sustentabilidad con energía y también asegurando nuestra identidad y nuestros derechos estamos manteniendo las tradiciones construyendo nación y desafiando distancias Correo Argentino delante de todo el Correo de Bandera de todos los argentinos y argentinas hoy puedo decir con orgullo que ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias desde el 10 de diciembre el presidente soy yo entonces el desarrollo de la política exterior de la política de seguridad la defino yo y los cambios que tenga que hacer los voy a hacer tenemos presidente mucho tenemos presidente unión por la patria Sergio Massa Agustín Rossi candidatos a presidente y vicepresidente lista 134 dale un plus a tus días sumales Vitamin Whey la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas elegí verte bien elegí sentirte bien Vitamin Whey un estilo de vida saludable hay muchas cosas que vale el sueño de tener nuestra propia casa vale mi primera experiencia laboral vale tener un hospital cerca para mi hija vale llegar a mi casa más rápido por una ruta vale estudiar en una escuela pública de calidad vale hoy más que nunca es hora de votar lo que realmente vale para vos para Córdoba para el país Juan Esquietti presidente Lorencio Randazzo vicepresidente el voto que vale para ser un país normal hacemos por nuestro país lista 133 con Armonil se puede eras otra persona y andaba medio sacado tengo mucha presión en el laburo y es difícil no estresarse te vas de la oficina y solo pensás en los pendientes me despertaba de madrugada quería evitar tomar pastillas porque me daba miedo de que me generaran dependencia ¿y hoy? ¿es diferente? si porque probé Armonil y me fue muy bien mucho mejor de lo que esperaba Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo la ansiedad y la irritabilidad con Armonil no estás solo la que trata de convencer a la abuela hasta el último momento el que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI los que aplauden al primer voto todos ellos todas ellas comparten hace 40 años un mismo ritual este 22 de octubre vamos a seguir compartiéndolo seamos cada vez más los que votamos por la democracia elecciones 2023 40 años de democracia argentina presidencia hoy los chicos van a probar el nuevo jabón a dermicina versus un jabón común está bueno esto tiene como relieve acá me quedo súper lisila la acción purificante del carbón activado remueve impurezas mirá esto es en uno ¿te das uno? bien chicos ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné hola ¿tú ven el jabón? probá los nuevos jabones de limpieza facial a dermicina los yogures Tregard tienen fruta de verdad tan de verdad que Nacho está un poco indeciso está perfecto para comer hoy entregar yogur con frutas de verdad la clave fiscal te permite realizar trámites y utilizar servicios de la AFIP y otros organismos obtener o recuperarla desde la app MEAFIP solo necesitas tu DNI en formato tarjeta y ser mayor de edad recordá que es personal privada e intransferible más info en afip.gov.ar barra clave fiscal afip argentina presidencia ¿Sentís el intestino sensible? cuando te pasa esto si no lo aliviás tu panza se puede inflamar toma QG5 un medicamento con guayaba natural para cuando tu intestino se siente sensible QG5 alivia las molestias y la inflamación intestinal llegó el nuevo deo íntimo de vagina como tu desodorante para las axilas pero ahora para la zona vulvar una frescura increíble que dura todo el día respeta el PH es hipoalergénico y lo llevas a donde quieras nuevo deo íntimo de vagina lo vas a amar es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires es ahora o nunca Marcelo Leguizamón candidato a senador provincial por la octava sección electoral de la provincia de Buenos Aires Jutos por el Cambio lista 132 Las mujeres somos las más afectadas por el ajuste y el machismo la lucha por nuestros derechos es ahora ni sometidas ni cómplices en Buenos Aires Graciela Calderón senadora nacional frente de izquierda lista 502 a través del tiempo la limpieza del inodoro ha pasado de generación en generación de mezcla en mezcla y sin resultados pero es momento de crear una nueva historia difícil de creer no porque Harpik si funciona limpiando removiendo sarro y manchas difíciles mientras desinfecta protegiendo a tu familia ha llegado la era Harpik más allá de limpieza experto removedor de sarro prepárate para decir el nuevo Samsung Neo QLED 8K lo tiene todo compra del 17 de octubre al 5 de noviembre y llévate una barra de sonido de regalo disfrutalo con hasta 12 cuotas sin interés y más beneficios Neo QLED 8K más guau que nunca Samsung los argentinos los argentinos tenemos todo todo para ser un país ordenado es ahora y es para siempre Cristian Ritondo candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires puntos por el cambio lista 504 al parecer una persona de alrededor de 150 millones de pasos a lo largo de su vida pero ¿cuántos nos llevan a un nuevo destino? me refiero a esos primeros pasos a los siguientes incluso aquellos pasos son falso todos esos son los que nos permiten avanzar esos pasos son los que cuentan Keep walking Johnny Walker este es el nuevo Therma Citrus rico fresco y en envase de plástico 100% reciclado porque esto es parte de la esencia de Therma explora y animate a descubrir las nuevas sensaciones de Therma ahora en botella de plástico 100% reciclado los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo somos una industria que integra la salud la ciencia y la tecnología de punta genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado Silfa los laboratorios argentinos industria estratégica Mañanita presenta como preparar un buen mate en tres pasos y un saltito así es Mañanita fácil de tomar desde el primer mate llegó a Dermicina Facial la unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas y una fragancia que es lo más no testeada en animales envases reciclados sin parabenos y apto veganos como me gusta a mi hace mi caso y probalas el precio es para que no te las pierdas nueva línea de cuidado facial a Dermicina cae la cerveza y con ella cae el muro que separaba la suavidad del sabor suavidad y sabor unidas para unir nuevas telablanche si buscas incrementar y recuperar masa muscular para potenciar tu entrenamiento proba 102 sport bcaa con aminoácidos esenciales magnesio y l-arginina conectar con la actividad física activa lo mejor de vos nuevo 102 sport bcaa con aminoácidos esenciales magnesio l-arginina y vitaminas que favorecen el incremento y la recuperación de la masa muscular 102 sport tu entrenamiento al máximo y atención con esta información urgente que tiene que ver con Aníbal Lotoki Martín Candalaf que es lo que se sabe Aníbal Lotoki acaba de presentar un habeas corpus en la justicia para evitar su detención recordemos que un habeas corpus pero si ya está detenido ya está detenido él se entregó en la justicia está efectivamente tras las rejas pero recordemos que un habeas corpus es un documento que se presenta cuando se produce una detención ilegal arbitraria como si fuera un preso político que lo hubieran detenido exactamente como si fuese un preso político eso es lo que presenta Aníbal Lotoki el habeas corpus tiene que ser resuelto en un plazo de 24 horas por un juez distinto al que ordenó su detención o sea que va a analizar un juez distinto esta condición de prisión preventiva y va a decir si corresponde o no no el fondo de la cuestión sino va a analizar si la detención fue arbitraria o no por parte del Estado eso es lo que tiene que decidir un juez en 24 horas la figura del habeas corpus es muy fuerte además para los abusos del Estado para presos políticos exactamente era lo que se le criticaba a los jueces durante la dictadura exactamente cuando se presentaban a pedir un habeas corpus cuando una persona desaparecía los jueces decían no sé anda a ver es un elemento utilizado por supuesto en la época de la dictadura donde este juez nuevo va a tener que decidir en 24 horas si la detención es arbitraria o no por eso ahora la división ¿pero no lo pueden apelar? sí puede apelar pero ellos lo que quieren buscar es rápidamente que no quede detenido por eso en la división de la policía federal argentina están viendo qué hacer ante la pregunta que hacíamos nosotros de se queda ahí lo trasladan me dicen por el momento se queda acá porque hay que resolver el habeas corpus bueno por lo menos vamos a tener un panorama más claro por lo menos por estas 24 horas Aníbal Lotoki va a estar en la ciudad de La Plata y ahí estamos con nuestro móvil y Ale Puebla Ale así es Sole como recién decía Martín Canelab nosotros seguimos averiguando con algunos oficiales y nos dijeron que aparentemente Aníbal Lotoki iba a pasar la noche acá estaban dudando hace minutos si lo trasladaban o no pero de no dar lugar a ese habeas corpus obviamente va a pasar la noche en este lugar en este momento por lo que vamos a hablar se encuentra ahí en el primer piso en esa ventana donde estuvieron mirando varias veces para aquí a ver quién estaba obviamente y demás hace minutos llegó su abogada que ya está presente en el lugar llegó en un auto particular descendió y ahora está adentro también de la oficina para ver si dan lugar como recién contaba Martín Canelab a este habeas corpus no hay ningún otro tipo de movimiento en este lugar si se va a poner en minutos algún tipo de guardia si es que se hace una convocatoria por redes sociales para venir a pedir obviamente que Aníbal Lotoki siga detenido si porque hay víctimas que están organizándose obviamente y este caso de tal conmoción social genera obviamente a veces marchas y pedidos en la puerta de donde está detenido Ale nos quedamos ahí volvemos con vos en minutos nada más perfecto y se acuerdan que la semana pasada el dólar blue había picado había pasado la barrera de los mil pesos hoy llegó casi a pasar la barrera de los 900 pesos hacia abajo cerró en 905 Hernán Lester ¿qué pasó? bien efectivamente la semana pasada casi 1060 había llegado cuando haces el cálculo la reducción es del orden del 14% si lo vemos hasta hoy te diría que pasaron dos cosas algo que mencionábamos en el día de ayer todos los operativos a las cuevas básicamente eso ha sido un persuasivo muy fuerte recordemos siempre que se demostró que las cuevas no eran un mercado transparente pequeño era un mercado de unos vivos que subían el precio cuando querían pero decíamos ayer che el valor era caro o barato bueno hoy bajó 80 pesos 80 pesos el que compró a 1060 la verdad claro debe estar diciendo me engañaron efectivamente la otra cuestión es que hoy se anunció la extensión de la segunda parte del swap con China 6500 millones de dólares claro ¿para qué sirve este swap con China? sirve para el comercio bilateral obviamente con China pero con el resto y además te ayuda a una cuestión que va a vencer ahora en el mes de noviembre en el anterior swap o con el anterior swap con China se pagó una partecita al fondo monetario me corrijo en realidad no se pagó estrictamente lo que hizo fue una especie de crédito puente le pagaste para después cuando te lo daba el fondo se lo volvías a devolver y parece que Massa va a volver a hacer lo mismo este swap con China fue el que contribuyó a descomprimir el dólar la verdad la verdad es una enorme noticia para el fortalecimiento de las reservas argentinas para de alguna manera acelerar todo lo que es el pago de importaciones pymes también para tener capacidad de intervención en mercado nos permite además que nadie dude respecto de la capacidad de pago de los vencimientos de Argentina ante el FMI en los próximos dos meses y de alguna manera también vamos a tener una mayor capacidad de intervención del Banco Central en el mercado frente a aquellos que por ahí en estos meses especularon contra el Banco Central o contra las reservas argentinas A ver Indar ¿qué te dice tu amigo el cuevero? Ya es un personaje que está sentado acá El amigo el cuevero el cuevero anónimo el cuevero que le dijo che viste que se entregó el croata bueno hoy le pregunto todo frenado por los allanamientos que veníamos contando para saber qué número arrancaba me dice te lo defino así es una semana de vacaciones nadie por un número ni el cuevero no toque nada el lunes nos vemos está todo como bueno no toque nada pero esa psicosis que había provocado el dólar a mil está generando que muchos empresarios que tienen que ir a pedirle precio a los proveedores le digan no no hay precio todo todo de lo más de lo más grande hasta un presupuesto de un de un óptico un corralón todos especulando igual da bronca digo cuando está el dólar blue que sube baja se va a las nubes los precios se disparan y ahora que está quieto y controlado que no hay operaciones en las cuevas igualmente no están los productos bueno de hecho hacían la mención del 14% porque si vos me pusiste los precios a 1060 hoy tendrías que haberme descontado 15% ¿pasó? no claramente no pasó con lo cual ya pasaba ya llamaba la atención que vos me fijaras el precio o la evolución de los precios atado al blue cuando por ejemplo el MEP aumentaba menos claro si era andá a comprar el MEP ponerme los precios a MEP punto experiencia personal fui a un supermercado voy a buscar yerba no hay siempre con la yerba ahora que pienso ahora lo pienso voy a buscar yerba no había góndola vacía en ese sector voy al despacho al depósito y digo quiero yerba no bueno hay que ver si está me tuvieron 35 minutos paradita y me quedé porque ya era una cuestión personal me quedé los 35 te encargo a tener a Largui 35 minutos tamborileando ahí en el supermercado está todavía está piba la fueron a cosechar a Misiones anda a comprarle al supermercado todavía la piba ahí parada sigue jorobando y salieron con un pack de 10 que lo abrieron me dieron mis paquetes que bronca eso eso es retención para después vender si definitivamente a ver hay muchísima especulación de cara a lo que puede significar el día lunes digamos esto es un poco en términos de conclusión y se especula no solo con el dólar o con el dólar blue sino también con el producto yo retengo el producto porque tal vez el lunes te lo puedo vender más caro y hay condiciones pero dejas de vender también si claramente a ver ahora lo que está pero confía que le van a sacar la ganancia el lunes en varios sectores de producción por ejemplo la carne o en otros productos es que ha habido una retracción en la venta yo te diría que el precio está compensando la retracción en la venta bien es negocio está bien pero si vos seguís subiendo a quien le vas a vender si los sueldos no siguen subiendo en esa velocidad esperen porque también hubo declaraciones de carlos melconian el referente económico de patricia bullrich que batizino que para el lunes el dólar oficial va a estar 500 bueno hagamos la cuenta ya acá te lo hago con una máquina en cuanto lo consigan mira 1.12 por 1.12 por voy a inventar 1.11 por 350 da quieto peso redondo hay que hacerlo con exquisitez neto de inflación internacional sabiendo que en agosto ahora esto no es alentar otra evaluación pero pará además pará recordemos que hace 4 días Bullrich hizo una conferencia de prensa acusando a Milley de incendiario la cosa decía vos pusiste la mecha vos pusiste la chispa masa secó el bosque y esto que es claro claro porque hoy realmente a mi hoy un asesor de Milley me decía Ramón y esto que tenés razón así como hiciste una conferencia de prensa se pelean para prender fuego esto es lo mismo cualquiera que escuchó las declaraciones digamos el escenario es el mismo que hablábamos con Milley digamos se especula con o dolarizarse o remarcar a ese valor o esperar al lunes para remarcar ese valor si vos sos supermercadista el chino del barrio escucha esto y que dice y a cuanto repongo entonces me lo guardo al lunes está bien pero a cuanto repone pero suponete que el oficial lo devalúe lo que decimos siempre no todo la incidencia del dólar oficial es en en alguna parte para algunos productos para algunas partes del producto y esto te devalúa agarra la devaluación y te aplican el doble por las dudas pero si el proveedor te cae con la planilla el del comercio no sabe cuando cae la planilla el cálculo es contundente vos tuviste una devaluación del 22% y después tuviste el dólar congelado la inflación que fue 12 y 12 12 y 12 12 4 12 7 es decir aumentaste los precios más que lo que valió el tipo de cambio como si todo fuera importado y un poco más claro evidentemente hay un escenario de especulación fenomenal que en virtud lo hablábamos acá de la cancha embarrada digamos claro tenés elecciones algunos te dicen las cosas que te dicen el coniante dice lo que es entonces yo por si acaso no hay que enloquecer porque acordate que los materiales de construcción los habían aumentado de un 40 después de la devaluación y no le vendían a nadie los tuvieron que bajar y después bajaron con la carne en el mercado de hacienda también había pasado bueno de nuevo es un escenario de especulación que probablemente se sostenga hasta el lunes si de todas formas hay que hacer la aclaración no hay desabastecimiento vos tal vez vas y de esto la mayoría por eso cuento la anécdota o sea estaba la gondola vacía pero el producto estaba lo cuento porque me pasó a mí y lo viví o sea quiero mostrarles una imagen que vivieron hoy las personas que se iban a tomar un colectivo de hecho es una productora de nuestro noticiero fue a tomar el colectivo va a pasar la sube y se encuentra pago realizado 59 pesos saldo 770 sin subsidio sería sin subsidio sería 700 pesos o sea le avisaba en la sube lo que sale el pasaje el precio real el precio real sin subsidio pusieron toda la carne al asador esa es en subte esto es subte y lo que veíamos recién colectivo pero está todo ahí esto te vas a encontrar hoy si pasas la sube si lo querían instalar viste que ayer decíamos como lo instalan bueno lograste instalarlo en dos días se recontra instaló el tema bueno y esta mañana en buenos días américa Javier Mirey habló de este tema y esto dijo que pasa con el usuario con el que paga hoy 55 pesos y le están diciendo mirá que si quitamos los subsidios se va a 700 no pero eso es porque hacen la cuenta del modo brutal de vuelta a ver cuando vos tenías lo hago con cuando pasó con lo de Aranguren tenías una diferencia de 15 a 1 en precios y si vos lo hacías como nosotros sugeríamos aumentaba a 100% o sea multiplicabas por 2 no por 15 ¿me comprendes? entonces ¿vas a tener un impacto en precio? sí pero vamos a buscar que sea el menor impacto posible dentro de todas las restricciones que implica o sea las mejoras que vos podés dar ¿qué precio de tarifa te parece lógico a la fecha hoy en 3 no tenés que hacer las revisiones tarifarias integrales no se puede hacer lo tenés que hacer hay que sentarse y hacer los números ¿los tres que son del Estado? mirá no podemos seguir con estos niveles de déficit es decir no podés tener estos niveles de déficit y la realidad es que es un oxímono tener un Estado empresario porque no cumple el rol de un empresario entonces la realidad es que debería correrse el Estado del medio porque la verdad que cuando lo hace el sector privado lo hace mucho mejor o sea los trenes deberían ser privados sí absolutamente de hecho cuando teníamos el mejor sistema ferroviario del mundo era inglés y también con el pequeño detalle que cuando tuvimos los trenes privados en los 90 eran un desastre digo cada cual elige la parte selecciona la parte que más le conviene para su propuesta política igual de todos modos lo que está admitiendo mi ley es que va a subir el transporte público mirá yo hice un cálculo sencillo hoy el boleto de 3 a 6 kilómetros vale 59 pesos en el colectivo supongamos que vos vas a trabajar ida y vuelta 22 días de un mes gastas 2.600 pesos si se va 700 el mismo cálculo me da 30.800 30 lucas de diferencia si lo hago con el tren que son 1.100 la diferencia es de 48.000 igual del mismo modo te digo el precio en la Argentina está ridículamente barato comparado a cualquier capital de alrededor entonces vos decís por eso el transporte está malo no invierten habría que encontrar algún punto de equilibrio es verdad que todo sale del mismo bolsillo pauperizado el problema es a quien se lo cargas me parece porque digamos hoy uno efectivamente sobre el salario es el 1% del colectivo es relativamente poco si puede ser ahora es un salario indirecto porque si les quito los subsidios se va a 16% de tu salario es un montón lo podés pagar en estas condiciones lo podés pagar bueno me parece que esa es la discusión efectivamente uno puede discutir si mejoras el servicio si eventualmente representa un porcentaje relativamente un poco más alto que el actual ahora 16% en un salario que hoy está alicaído que ha perdido el 20% de su poder adquisitivo parece difícil de donde lo sacar hay que ver cuál es el punto de equilibrio porque a esto se te va se dispara el demonio el costo del transporte si Ramón si a ver sobre todo pensaba en un punto clave cuánta gente de clase media media baja inclusive clase baja que no le quedó hasta que salía a trabajar los dos marido y mujer la pareja sale a trabajar necesitas a alguien que cuide o que esté en tu casa vamos a empleada doméstica mucha gente la empleada doméstica que se paga se paga el salario y se le paga el viático claro entonces ese viático también pensalo en ese punto no no pero además hay una cuestión de gobernabilidad ha habido rebeliones en América Latina por aumentos aumentar el transporte y el caracazo para decir vos efectivamente sobre tu salario yo hacía ese cálculo y decía es el bono que se cobró son 30 mil pesos de diferencia vos te das vuelta y vas a ir a tu empleador y decirle pagame un poco más claro ¿cómo hacemos? pagame mitad y mitad me lo pagás vos genera una tensión fenomenal porque además no son dos mangos esto es lo que estoy diciendo todo el mundo toma el colectivo para ir a su trabajo estamos haciendo un cálculo sencillo de ida y vuelta en un colectivo mucha gente se toma dos bondi para hacer esta cuestión y multiplicarlo por dos si también que ahí es el pasaje multimodal baja el precio es más difícil el cálculo pero en la cuestión del transporte el gobierno la metió en la campaña electoral en el último tramo de la campaña electoral si con el planteo de la quita del subsidio efectivamente volviendo a la discusión de los precios respecto a lo de Melconian le contestó el gobierno le contestó Rubinstein y esto me parece interesante mencionarlo dijo el tipo de cambio va a estar fijo hasta el 15 de noviembre hasta el 15 de noviembre si el interés de finanzas también lo planteó como cerrándolo hasta el 15 de noviembre dijo el tipo de cambio está fijo hasta el 15 de noviembre porque se especulaba con lo que puede pasar el lunes ahora esto no es menor porque si yo produzco con el dólar a 3.50 y te estoy remarcando por encima de eso me estoy quedando con la diferencia la diferencia hay mucha hay mucha guita bueno atención con esta información urgente que les vamos a contar y ustedes dirán esto ya lo vivimos mucho en estos últimos años si es un caso de salud mental no resuelto por el estado no resuelto por las autoridades y que padecen los propios vecinos pero muy extremo porque este hombre sale a la calle saluda a sus vecinos hola buen día como estás y al ratito viene con un cuchillo y los amenaza de matarlos ustedes imaginen esta locura y los vecinos que salen aterrados a la vereda de encontrárselo bueno no es el primer caso acordate que acá en Villurquiza también una de estas personas con severos problemas de salud mental terminó apuñalando y matando a una persona porque no le gustaba donde había estacionado y ni siquiera era su casa que remite a eso era un garage era una puerta de un garage que no funcionaba remite a eso porque los amenaza de muerte y estos vecinos viven presos en sus propias casas ¿por qué tenés que vivir así? es un joven de 28 años y la verdad que el vecindario está aterrado Javier hermoso estás trabajando en el lugar te escuchamos chicos ¿cómo están? ¿qué tal Sole? así es estamos en el barrio La Florida esto es San Francisco Solano distrito de Quilmes distrito barrio con muy pocas como se pueden observar calles de asfalto la mayoría de tierra como las transversales que estamos mostrando en este momento y esta zona la viene pasando muy mal por esto que estaban comentando ustedes y esto viene ocurriendo desde hace bastante tiempo al parecer esta persona tiene picos tiene picos en donde está muy bien y la relación es normal y tiene picos en donde la situación se torna bastante bastante complicada por eso lo han apodado con un mote lo han apodado con un calificativo del machete no vamos a decir la otra palabra o yo en este caso por una cuestión lógica para no sentar un precedente pero del machete se lo puede ver con machete se lo puede ver con cuchillas de carnicero se lo puede ver con piedras grandes porque se las toma con los vecinos en cualquier momento en cualquier situación por ende el miedo por ende la gente como la ha pasado muy mal son bastante reticentes a poder contarnos pero vamos a ir a hablar con Alfredo Alfredo es vecino de esta gente y es panadero y en las últimas semanas es una de las personas que la verdad tuvo problemas problemas bastante serios con esta gente en particular con este muchacho de 28 años vamos a ver si se puede acercar si podemos charlar un poquito con él porque le han roto a ver mirá fíjate esto es producto de los actos de violencia me decía recién fuera de cámara me rompieron la vidriera la verdad que la situación es bastante complicada bastante compleja hola Alfredo un gusto lamentamos conocernos en esta situación que es lo que pasa con este muchacho está mal de la cabeza tiene problemas en la cabeza y la familia la apoya y bueno y tiene problemas con todos los vecinos todos los días manda todos los días le roba a los vecinos se pone loco hace posa en la vereda se puso en la calle y el otro día bueno nos atacó a nosotros con un machete y en qué circunstancias cómo fue ese ataque y estábamos trabajando todos mi familia que empezamos a las 7 de la mañana a trabajar en las 8 y media de la noche el chabón salió loco ajá es como si estuviésemos en este momento y se le ocurre llegar acá se le ocurre llegar acá se le ocurrió llegar acá yo tenía una buena relación con él porque como está medio matas se lo tratábamos de llevar a ver y le pegó a mi hija embarazada de 7 meses en ese momento en ese momento le tiró un ladrillazo en la espalda a mi hijo le rompó la cabeza con el machete le hicieron 5 puntos a mí también yo ya fui curado a mi otro hijo lo demachó de una piedra en el hombro ¿eso fue hace cuánto? hace 12 días atrás y bueno él fue detenido nosotros fuimos a hacer la denuncia lo llevaron a los patrulleros pero él a las 2 horas sale y en la misma semana lo llevaron 3 veces detenido a las 2 horas a volver a salir perdón en la misma semana 3 veces detenido y vuelve a salir claro ahí hay un punto ahí hay un punto Javier donde uno tiene que pensar que no es gratuito amenazar vecinos porque si en lugar de considerarlo como una especie de bueno el hombre tiene problemas mentales le iniciaran una causa por amenaza la verdad que se le complicaría un poco más por lo menos lo sacaría una de dos o lo toman por loco o lo toman por cuerdo si lo toman por cuerdo ya que no lo van a tomar por loco para encerrarlo si lo toman por cuerdo que le abran una causa por amenaza amenaza reiterada si es que hagan algo tal cual tal cual me comenta Rolo y está comentando Rolo Rolando Graña ahí en el piso se lo toma por loco o se lo toma por cuerdo o sea las amenazas las toman en cuenta la policía la justicia la policía no puede hacer nada la policía misma está recansada porque ellos se lo llevan la idea es dejarlo detenido pero llama al fiscal y dice que hay que largarlo porque no está bien psicológicamente entonces que lo traten pero nadie le brinda una ayuda y nadie nunca nadie viene a tocar la puerta de la casa claro y la justicia no lo puede derivar a algún centro donde lo puedan tratar no sé si digo la verdad no sé por qué pasan estas cosas pero esto está pasando ahora pregúntale a Alfredo qué pasa si el señor lo está viendo lo van a ir a ver con el machete después toda la cuadra de cuatro cuadras para allá de cinco cuadras para allá todo lo que vienen a comprar hasta hace un año y medio dice que tenga cuidado con eso yo dije jamás se la va a meter se va a meter conmigo para vamos escuchen esto chicos y ahora le hago le transfiero la pregunta como decías cuatro cuadras para allá cuatro cuadras para acá ¿qué te dicen? que están mal de la cabeza que tengan cuidado con eso porque hace 30 años que la gente vive atemorizada acá más las gentes grandes que ya son viejas que ya lo conocen que ya lo conocen pero vos el estar en este momento acá estar exponiéndote y estar contando lo que te pasó en su momento ¿te da miedo salir en la tele y contar lo que viviste hace 10, 12 días? no salir en la tele es que van a tener firmado porque yo sigo teniendo mis menores acá mis criaturas acá que están todos trabajando conmigo y esto me parece que me favorece a cualquier agresión que te pueda llegar a tener hacia ellos ajá 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 y fuiste a la justicia y en la justicia ¿qué te dicen? nada todavía estoy esperando que me llamen porque nosotros fuimos la noche de las agresiones que lo llevaron y estamos esperando que lo llamen pero nunca lo llamaron hace 12 días Alfredo recién veíamos y mostrábamos parte de lo que te rompió veíamos la vidriera ¿qué más? ¿qué otros elementos rompió? ¿a dónde más? mirá ahí la vitrina también y cuando rompía la vidriera ¿qué decía? mirá fijate acá cuando rompía cuando le agarraba esa ira ese ataque de violencia ¿decía algo? a los ladrillazos ¿y decía algo? no solamente que nosotros lo íbamos a ir de acá ¿perdón? que nosotros lo íbamos a ir de acá que ustedes se dudan a ir de acá tenemos que ir de acá váyanse váyanse ¿qué les decía? a los ladrillazos que vinieron a alquilar acá hace dos años para atrás digamos un año y medio para atrás se tuvieron que ir porque les robaban las cosas de afuera les robaron plata al panadero todas esas cosas y bueno se fueron de este lugar ¿y vos sabiendo de eso igualmente alquilaste igualmente te pusiste como panadero acá o ya estabas? no yo no sabía nada yo me fui enterando pero yo traté de llevar una buena relación con ellos a llevarle para todos los días por todo lo que se acababa lo que pasa es que si la justicia no interviene Javier en algún momento alguien va a hacer justicia por mano propia le va a meter un palazo tal cual como mí esto es el punto donde nosotros decimos dejate de molestar que la falta de intervención judicial te lleva a las reglas de la ley de la selva Javier gracias por el contacto y por la historia no por nada hasta luego mientras el mundo está aterrorizado con lo que ocurre entre Israel y Jamás una situación absolutamente vergonzosa tuvo como escenario Pinamar Mariano explícame como Pinamar aparece en escena en medio de la locura que se está viviendo un escándalo en Pinamar por dos desubicados estos dos hombres que van a ver ustedes ahora en el desierto camioneta plateada camioneta plateada claro pero en la frontera en la zona de la frontera en los médanos con esta dos ram 2500 empuñando un arma son los médanos de Pinamar gente de plata no para tener esa camioneta la playa de Pinamar de mucha plata se disfrazan de árabes hacen que están disparando un arma es realmente la analogía es perfecta porque realmente están simulando ser terroristas de jamás simulando tirar tiros al aire con esas armas largas bueno la cuestión es que menos mal que no era un arma de verdad se pusieron a tirar tiros en serio no sabemos si no son armas de verdad pero que taradez digo de verdad falta de empatía total podés decir un sinfín de cosas pero estos dos personajes pavotes van a tener un flor de problema judicial ahora se les viene una denuncia vamos a la historia porque un periodista local viraliza las imágenes e inmediatamente uno de los agresores lo trata de zurdo amarillista solo te gusta subir este tipo de pelotudeces que no afectan a ningún tercero y ahí con el usuario Ramapome Ramapome quedó expuesto este usuario encima se jactaba de lo que había hecho exactamente fueron al dominio de la Ram convengamos una cosa más allá de ese tweet este invisto tiene patente vos podés hacer una investigación y saber quiénes son estos dos payasos exacto se trata de una dos Ram dominio 2500 EBL EBCorta L421 que revista varias tiene varias multas por exceso de velocidad en la zona de La Plata o sea que tienen prontuario en la zona de San Isidro y responsabilidades ¿qué habrán querido hacer? Atención porque me comuniqué con las autoridades de Pinamar no solo hay una causa penal en la UFI número 4 a cargo de Juan Pablo Calderón por los delitos de intimidación pública que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión sino por abuso de armas que tiene una pena de 1 a 3 años de prisión sino que la municipalidad de Pinamar les labró un acta de infracción y les va a cobrar una fuerte multa y en este momento en este momento por prudencia por la investigación no lo puedo informar va a haber una medida procesal que va a ser determinante y ya está a ver determinante de verdad ves esto y lo mínimo que sentís es vergüenza pero por supuesto lo mínimo que sentimos es vergüenza cuidado porque si allanan la casa de alguno de ellos y el arma es verdadera ah bueno eso ya estamos hablando de otra cosa bueno informaciones de último momento Darío de Amores se habla por lo menos se mete en la campaña electoral el público visitante en los estadios exactamente Sergio Massa estaba tomando otra entrevista haciendo proyectos a ver espera que chito que tenemos un problema con tu micrófono a ver porque la cuestión de el público en los estadios ha vuelto escuchemos lo que dijo Sergio Massa ¿qué hacer con el fútbol que vuelvan los visitantes voy a hacer? ¿en serio? ¿27k somos? ah ok ¿van a volver los visitantes? ¿eh? yo los viví yo fui de visitante de muchas clochas yo también es una cosa es otro espectáculo ¿qué voy a hacer con el fútbol que vuelvan los visitantes voy a hacer? ¿en serio? ¿27k somos? ah ok ¿van a volver los visitantes? ¿eh? yo los viví yo fui de visitante de muchas clochas ahí está Sergio Massa diciendo que él quiere que vuelva el público visitante a los estadios a ver se estuvo trabajando y mucho yo te diría que el comité que preside Guillermo Madero y que está trabajando con la violencia en el fútbol hace tanto tiempo que siempre decimos que revisan celulares que han logrado contener a los barras están trabajando con esta idea pero la verdad que sería toda una noticia si ya estamos en condiciones de dar este paso si sobre todo además porque los estadios se llenan con el público local digamos River, Boca se llenan con el público local si obviamente a ver que pasó las tribunas que antes se daban al público visitante ahora se ocupan y se amplió la capacidad de socios de cada uno de los clubes ¿cómo entraría en esta ecuación el público visitante? Por lo menos Dari tenés que dejar de o sea sacar a socios para que entren los visitantes Hace una década que el público visitante no va a los estadios en la Argentina 10 años En las canchas de los campeones del mundo no pueden ir los visitantes Pero hay excepciones por ejemplo en la Copa Argentina cuando se juega en una cancha neutral si hay público de los dos equipos ¿Y qué pasa? ¿Hay incidentes? Generalmente no Generalmente no Después cuando se juega Copa Libertadores o Copa Sudamericana es decir torneos internacionales por protocolo la Conmebol te obliga a vender un cupo limitado de entradas entre 2.000 y 5.000 entradas para público visitante exceptuando cuando se enfrentan dos equipos argentinos por ejemplo Racing y Boca jugaron en los cuartos de final de la Libertadores en cancha de Racing todo público de Racing en cancha de Boca todo público de Boca lo que te dicen los dirigentes del fútbol en off es que ellos no quieren problemas Claro porque tienen que pagar más seguridad más policía adicional y entregan menos entradas dan menos entradas a sus barras tienen menos problemas llenaron esos asientos con más socios Exactamente cuando va un equipo grande a enfrentar a un equipo chico a un equipo que no tiene tantos hinchas ahí obviamente es un negocio grande empiezan los neutrales no sé Boca jugando en Kunín con Sarmiento En términos de seguridad olvidate del negocio en términos de seguridad los operativos de seguridad estarían quizás capacitados para que vuelva el público visitante o es una locura pensarlo A ver yo creo que es más complicado vos tenés que cuidar la calle para que no se crucen las barras Es una cuenta pendiente que tiene el fútbol argentino Antes era un club contra otro y ahora es un club y sus internas contra otro club y sus internas Es complicado Sí, exactamente La verdad es que es una cuenta pendiente es otro fútbol sería otro fútbol aunque sea darle un cupo limitado insisto como la Libertadores Claro, lo simbólico Pueden entrar Cuando Barcelona juega de local en el Camp Nou contra Real Madrid hay dos mil hinchas de Real Madrid y lo mismo cuando juegan en el Bernal No puedo dejar de pensar hace semanas cuando encontraron a un hincha de River en la bombonera que lo molieron a trompadas Hay que reeducar hay que empezar a trabajar desde otros lugares ¿Y qué pasa si están en minoría? Bueno Si son dos mil solamente y los encierran todos los otros Hay que custodiar de una manera distinta diferente Yo digo que por ejemplo en los torneos internacionales ¿Cómo se cuida acá al extranjero? Es un ejemplo Los llevan a Puerto Madero Los acompañan a la cancha y generalmente no hay incidente Cuando los argentinos viajan a Uruguay a Brasil Cobran siempre Cobran siempre ¿Qué le pasó a Tevez? Tevez tuvo un accidente doméstico Estaba haciendo su rutina de ejercicios en su casa De pronto se desmaya en el baño se golpea la cabeza contra una mesada y termina con 10 puntos de sutura en el arco supersilial izquierdo 10 puntos Mucho Acá en este sector 10 puntos de sutura Está en la casa pero me confirman Independiente juega a las 9 de la noche con Barraca Central Me confirman que Tevez luego de pasar por la clínica de estar un rato internado de estar en la casa toda la tarde va a dirigir a Independiente esta noche cuando enfrente a Barracas un partido importante para que el Rojo intente alejarse un poco más de la zona del descenso Y en América Noticias vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de un tema que realmente nos preocupa Quedó claro la ley de alquileres dice ahora que es en pesos se acomoda cada 6 meses pero ¿qué pasa cuando te metes a buscar propiedades? Siguen estando en dólares ¿Cómo es esto de que no se respeta la ley que tan clara quedó? Tras la pausa lo charlamos Proba el nuevo Flan Danet hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza 3, 2, 1 y te transporta a otra dimensión Disfrutalo todos los días Estás para algo dulce Estás para un Danet Se quiebra y se cae todo el tiempo Los cambios hormonales el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello Nuevo Mega Assist Team Blocker con el Sistin y Cucurbita Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída Mega Assistin Salud desde el interior Yo sé que ustedes toman la birra caliente pero apretás acá la tenés helada Birrita bien Birren Fresca DREAN Creada por nosotros Diseñada para el mundo Hay que aprenderse de todos los planetas de memoria Buenas Para sorprender a los más chicos fíjate en Fravega Tu nivel de inglés es muy poquito Aprende ahora Porque yo tomo licor yo tomo cerveza y me gustan las chicas En Clayt celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera Disfruta de toda su frescura en 16 riquísimos sabores Clyt, tomemos de la vida lo que nos hace bien ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar Me duele todo Tráeme algo para tomar Rápido Rápido Tafirol Plus Tafirol Plus En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos Tafirol Plus Rápida acción para dolores intensos Te deja cero KM Tafirol Plus Rápida acción Que yo nunca conocí la playa que estuvo muy lindo Unión por la patria Florencia Saint-Tut Pedro Borghini Candidatos a senadores provinciales Provincia de Buenos Aires Octava sección electoral Lista 134 Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano Que además duele Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse Por eso puede sangrar Contractil lo que me trajo fue alivio Calma Te hace sentir que se desinflan las venas Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón el dolor y la inflamación desde la primera toma Y este mes Contractil Extra Pack a un precio extra conveniente Chicas ¿Van a seguir sin prestarle atención al cuero cabelludo? ¿Saben que cuando no está bien el crecimiento del pelo disminuye hasta un 80%? Vagovit Capilar es el único shampoo formulado con la pura vitamina A de Vagovit y combinado con ingredientes naturales transforman todo tu pelo Vagovit Capilar Vagovit Capilar Tu pelo ya tomó su vitamina El movimiento avanza y es imparable ¡Ratizalil CBD para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza Concentradas Alto rendimiento Textura para fricción Frío calor intenso Sensación relajante Y vos ya lo probaste Ratizalil CBD En todas las farmacias del país Ni cómplices ni sometidos Para enfrentar el ajuste del gobierno El FMI y la derecha Vamos con la izquierda en el país En las calles Y en el Congreso En Buenos Aires Rubén Pollo Sobrero gobernador Natalia González Cilvira vice Frente de izquierda Lista 502 Con Armonil se puede Estabas complicado Y vivía acelerado Me subía al auto Era todo insultos, bocinas Era el típico alteradito que se quiere pelear con todos Yo no era así Hasta que un día dije Basta No es que tengo que bajar un cambio Tengo que bajar 5 Y ahí Descubrí a Armonil Y te ayudó por lo que veo Y ahora me va a dar un embotellamiento Y no te digo que me pongo a cantar un bolero Pero lo tomo mejor Armonil te va a ayudar a controlar El nerviosismo La ansiedad y la irritabilidad Con Armonil No estás solo Si en verano los mosquitos Los zarpullidos Y las alergias Nos convierten en DJs de la piel Aliviate con la Fedril Tiene el activo número 1 Para calmar el ardor y la picazón Su textura liviana Permite una rápida absorción Calmando rápidamente alergias Irritación y piel roja Este verano No te rasques La Fedril Calma, alivia y protege ¿Cómo es tener la piel sensible? Es que se te ponga roja De la nada Y necesites rascarte En un momento estás bien Y de golpe sentís como si Cientos de hormigas Te hubieran picado Presentamos Caladril Cuidados intensivos Un alivio profundo Para pieles sensibles Una fórmula Dermatológicamente testeada En pieles atópicas Con ingredientes Anti-irritación Que alivian la picazón Al instante Desestresando la piel sensible Nueva línea Caladril Cuidados intensivos ¿Molestia articular? ¿Sentís que tus articulaciones Hacen crack Y te molestan? ¿Y causan incomodidad? X-Ray Con colágeno de olorizado Vitamina C Complejo B Zinc Y coenzima Q10 Ayuda a proteger Y fortalecer Las articulaciones Para que te sigas moviendo X-Ray Libertad de movimiento Argentina tiene todo Pero los argentinos No tenemos nada Te propongo terminar Con el kirchnerismo De verdad Y para siempre Los argentinos Tenemos todo Todo para ser Un país ordenado Es ahora Y es para siempre Maximiliano Abad Candidato a senador nacional Por la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio Lista 504 Tío Nacho Anticaída engrosador Tener el pelo delgadito Es molesto Porque cuando te peinas Se ven como huecos Con Tío Nacho engrosador Para mi Es un antes y un después Con el poder de la jalea real Y extracto de ortiga Aumenta el grosor De la fibra capilar Como si tuvieses 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída engrosador Para un pelo realmente saludable ¿Se queda vaginal? Abrite a un nuevo mundo Gel lubricante Hidratante Evagina Único con ácido hialurónico L-Arginina Y aloe vera Como es hidratante Calma la picazón Y la tirantez Como es lubricante Aumenta la sensibilidad Y el placer sexual Además ayuda a colocarte La evacopa Hacelo parte de tu rutina Gel lubricante Hidratante Evagina Estamos a 3% De los votos Para terminar Con el kirchnerismo De Kicillof Y Cristina En la provincia De Buenos Aires A solo un 3% Para que vos recuperes Tu esperanza Tu dignidad Y puedas decir Basta Basta de corruptos Basta de chorros En la calle Basta de chicos Sin clases El domingo 22 Salí a votar Con la frente en alto Y terminemos para siempre Con el kirchnerismo En la provincia Es ahora O nunca Néstor Grindetti Miguel Fernández Candidatos a gobernador Y vicegobernador De la provincia De Buenos Aires Juntos por el cambio Lista 132 Con Armonil se puede Eras otra persona Y andaba medio sacado Tengo mucha presión En el laburo Y es difícil no estresarse Te vas de la oficina Y solo pensás En los pendientes Me despertaba de madrugada Quería evitar Tomar pastillas Porque me daba miedo De que me generaran dependencia ¿Y hoy? ¿Es diferente? Sí Porque probé Armonil Y me fue muy bien Mucho mejor Lo que esperaba Armonil te va a ayudar A controlar el nerviosismo La ansiedad Y la irritabilidad Con Armonil No estás solo Por más grave que parezca No arreglas con Poximix Mezclás Aplicás Y listo Poximix Sabe de paredes Las casas usan Diferentes perfumes Eligen oler a café En la mañana A veces a ropa Recién lavada Y otras a madera Pero cuando quieren oler a limpio Eligen Procenex Sentí el perfume de la limpieza Procenex Limpieza que se siente Este 22 de octubre La opción es Quiserismo o libertad Pongamos punto y aparte La libertad avanza Carolina Píparo Gobernadora de la provincia de Buenos Aires Javier Milay Presidente de la nación Lista 135 Al parecer Una persona De alrededor de 150 millones De pasos A lo largo de su vida Pero ¿Cuántos nos llevan A un nuevo destino? Me refiero A esos primeros pasos A los siguientes Incluso aquellos pasos En falso Todos esos Son los que nos permiten Avanzar Esos pasos Son los que cuentan Keep walking Johnny Walker ¿Estamos todos? A ver Millón, millón, tres millón Cuatro millón y trescientos Falta un socio Acá Pase Cambié los puntos en la full Por un café con dos medialunas Traje tres o cuatro Millones Bueno Edu Muchas gracias Ahora sí Antes de dar inicio Vamos a reconocer a Sandra Socia Vitalicia ¿Ya se bajó la app YPF? Obvio que digas La que tiene mejores beneficios Claro Gracias Sandra ¿Vuelve la pelota? ¿Vos sabés que yo colgué la mía? ¿Es Silvione? Sí Sí, pero Sí, vuelve Exclusiva por la app YPF Y siguen los beneficios En supermercados Música, boxes Y ahora lo que todos Quieren escuchar No tengo tiempo No, no, todavía no Siguen los beneficios En nuestras estaciones Vamos Bueno, ahora sí Gracias a todos los socios Por haber venido Sigan sumando puntos Así los pueden canjear Por millas Porque el año que viene Lo hacemos en Madryn Me lo llevo el pasaporte vencido Madryn, Madryn Tomás, Madryn Ahora sí, Joaquín Como en tu full session Bájate la app YPF Y sumate a Serviclub El club de beneficios Con más socios de Argentina Mañanita presenta 5 pasos Para preparar un buen mate Así es Mañanita Fácil de tomar Desde el primer mate El microestadio tiene un sentido Que es el que muchas de las disciplinas Podan utilizar Así que Es un lugar con materiales Con diseño Las medidas reglamentarias Para que por lo menos Siete deportes En este caso Hoy se hacía la gala De artística De gimnasia artística Y bueno El tema de poder Que el microestadio Estuviese en condiciones Para el día Era lo que nos ponía En plazo Sabíamos que para tal fecha Era la gala Para tal fecha Tenía que estar listo Tenía que estar Perfectamente en condiciones El lugar es accesible A todos los sanisiderenses Es un bien social Poder disfrutarlo En este caso Con todos los chicos Y todas las nenas Fundamentalmente De gala artística Y de gimnasia artística Para nosotros Esa era la oportunidad Por eso lo hicimos Lo de hoy Hace que Todos los campos De deporte Además de que todos Hacen gala artística Y además de que intercalan Con entidades importantes De cada uno De los lugares Lo de hoy Complementa esa tarea Muchas cosas para hacer En la ciudad de Buenos Aires Esta primavera Del 27 de octubre Al 4 de noviembre Se llevará a cabo La semana del orgullo 20-23 Por eso La ciudad de Buenos Aires Se viste con los colores Del arco iris Para celebrar La diversidad Y como es costumbre La semana culmina Con la emblemática Marcha del orgullo Pero también La semana que viene Llega la noche De la gastronomía El miércoles Primero de noviembre De 20 horas A 0 horas En los mercados Y patios gastronómicos De la ciudad Será la sexta edición De la noche De la gastronomía Es una iniciativa Con descuentos En los espacios Gastronómicos Distribuidos Por toda la ciudad De Buenos Aires Hay que estar atentos Para saber Donde van a estar Los descuentos Pero también En el museo Sibori En los bosques De Palermo Será la muestra Mujeres en marcha El museo Queda en avenida Infanta Isabel 555 Los sábados Domingos Y feriados De 11 A 20 horas Y tenés los ojos Tan secos Que no se te cae Una lágrima Hacé como Vera Y probá Coltix Hydra Lágrimas humectantes Y lubricantes Coltix Ojo fresco Siempre Atención inquilino Cuando volvamos Después de la pausa Vamos a hablar De los alquileres En dólares Porque se modificó La ley La ley Dice que Los alquileres Tienen que pactarse En pesos Pero se siguen Publicando En dólares Qué hacer Se los contamos En instantes Semana de eliminación Esta noche Bailando 2023 Solo en América En Cereal Mix Como vos Y como vos Siento ardor Picazor Le consultó a mi ginecóloga Y me recomendó Lomecan Lomecan B Crema Ataca la infección vaginal Calmando el ardor La picazón Y eliminando el hongo Que la produce Y vos ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan B Crema Para las chicas Que van de frente Hoy puedo decir Con orgullo Que ningún trabajador Va a pagar impuesto A las ganancias Desde el 10 de diciembre El presidente soy yo Entonces El desarrollo De la política exterior De la política de seguridad La defino yo Y los cambios Que tenga que hacer Los voy a hacer Tenemos presidente Mucho Tenemos presidente Unión por la patria Máximo Kirchner Victoria Tolosa Paz Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Lista 134 ¿Cómo te me vas a parecer así Hernán? Es que estaba llegando tarde Y pensé que me ibas a sacar el lugar Me duele todo Tráeme algo para tomar Rápido Rápido Tafirol Plus Tafirol Plus En una sola cápsula blanda Toda la potencia analgésica Y antiinflamatoria Para un alivio rápido De los dolores más intensos Tafirol Plus Rápida acción Para dolores intensos Te deja 0KM Tafirol Plus Rápida acción Los argentinos Ya nos dimos cuenta Que hacer una Argentina distinta Es imposible Con los mismos de siempre Pongamos un punto Y aparte La libertad avanza Mi ley presidente Villaruel vice Lista 135 Silvia Tafirol Plus Tafirol Plus La ropa del colegio tirada Y explotaba Te entiendo perfectamente Armonil Me generó como un efecto Dominó positivo Y de a poco Pude volver a ser yo Armonil te va a ayudar A controlar el nerviosismo La ansiedad Y la irritabilidad Con Armonil No estás solo Llegó el nuevo Deo íntimo de vagina Como tu desodorante Para las axilas Pero ahora Para la zona vulvar Una frescura increíble Que dura todo el día Respeta el pH Es hipoalergénico Y lo llevas A donde quieras Nuevo Deo íntimo de vagina Lo vas a amar En menos de medio milímetro Están las manchas De tu piel Manchas de sol Edad Embarazo Imaginate Si pudieras hacer esto Llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial No es solo Un tratamiento Antimanchas Es un peeling químico El 95% De las mujeres Vio como se reducía El color de sus manchas En solo 6 semanas Cicatricure Porcelana Peeling Facial Soluciones Más profundas Vecino Que buena está tu camisa Seguro la tuya Es nueva ¿Verdad? No, para nada Jugando con vestido nuevo Se va a ensuciar El poder del oxígeno activo De una cucharadita de Vanish Remueve manchas difíciles Elimina malos olores Previene la transferencia De colores Y además desinfecta Utiliza Vanish Lavada Tras lavada Tras lavada Y tu ropa quedará como nueva Dele más vida a tu ropa Con Vanish Enfrentemos el ajuste del gobierno La derecha Y el FMI Ni cómplices Ni sometidos Con la izquierda En las calles Y en el Congreso Miriam Bregman Presidenta Nicolás del Caño Vice Frente de izquierda Lista 136 Mirame a los ojos Mirame a los ojos Mirame a los ojos ¿Te molesta que te miren Las uñas de los pies? Usa Unesia Las uñas amarillentas Y quebradizas Son causadas por un hongo Y Unesia ayuda a solucionarlo En forma rápida y efectiva Lo aplicás La uña empieza a crecer sana Y solo resta ir recortándolas Mirá mis pies Son lindos, ¿no? Unesia El reparador de uñas Número 1 Con Armonil se puede ¿Cómo es vivir angustiada? Me pasó que me iba aislando No quería que nadie Me pregunte nada Para no pensar A la noche Me ponía a ver una serie Y me quedaba Hasta las 6 de la mañana Y en media hora Me sonaba al despertador Para ir a la facultad Era estar fuera de eje Completamente ¿Y Armonil te ayudó? Probé dos semanas Como te dicen Y sentí un cambio Armonil te va a ayudar A controlar el nerviosismo La ansiedad Y la irritabilidad Con Armonil No estás solo ¿Viste cuando te sale un herpes? Hacés cualquier cosa Para que no se te vea Te presentamos Oralzón Herpes Con acicloir Que bloquea el virus del herpes Alivia los síntomas Y facilita la cicatrización Oralzón Herpes Deténelo a tiempo Cuando hay fiebre o dolor Yo recomiendo Ibupirac Suspensión 2% Porque baja la fiebre Alivia el dolor Y reduce la inflamación Ibupirac Recomendado por pediatras Elegido por mamás y papás Andi quiere alquilar Pero con que se topa Bueno estoy en una zona Para alquilar Y voy a poner los filtros Para buscar un departamento Busco en Capital Federal Un depto para alquilar Por supuesto Porque estamos con este tema Y voy a elegir en pesos Porque yo no quiero en dólares Bueno Vamos a ver los resultados Ahí está pensando Y miren lo que me muestra Está complicado conseguir En pesos Te muestra en dólares En dólares Miren Todos Los primeros resultados Que puedo ver Son en dólares Y no es que se equivocan Porque si te fijas Está el valor del alquiler En dólares Y el valor de las expensas En pesos O sea no es que se equivocan Claro Ahí está 500 dólares Palermo Palermo chico 42 metros cuadrados 500 dólares Y 32 mil pesos Ahí si ponen pesos Te ponen las expensas En pesos En pesos Buen dato Pero sigue saliendo el alquiler En pesos Pero si la ley dice Que los alquileres Tienen que ser en pesos ¿Y entonces? Claro Bueno pero a ver Ese es el tema Y fíjate lo que está haciendo Andy Se mete en el sitio Se mete en filtros Ya es una búsqueda De quien conoce Se mete en filtros Pone solo en pesos Y le salen dólares Y le va a seguir saliendo en dólares La ley marca en pesos Perfecto ¿Quién cumple la ley? ¿Cuál es la consecuencia De no cumplir la ley? Si el inquilino dice Yo no cumplí la ley Y vos firmás un contrato Y decís No está perfecto Yo firmo el contrato Y entrás Y después decís Bueno desalojame Pero es un riesgo Porque ese contrato es nulo Cuando termina el contrato El inquilino dice ¿Sabes qué? Ahora me quedo Desalojame Totalmente Bueno pero es un riesgo Están tomando todos A ver Es un riesgo Sí Pero que te pasa Que en el mercado Está copado por dólares Pasa Bueno pero para Una sola pregunta Hernán Me pongo en el propietario En ese trabajador Que laburó toda su vida Compró un departamento Aparte de una renta Y ahora es jubilado Y viene una nueva ley Y le dice Pero vos podés actualizar Cada seis meses Con este ritmo de inflación Esa persona dice no Yo lo entiendo Me pongo en el ejemplo De la mayoría De los departamentos Que están en la Ciudad de Buenos Aires Que no son jubilados Que tienen esa situación A mí me parece Que lo que quizás No se avanzó Es en una segmentación En realidad Lo que falta de la nueva ley Es la reglamentación Que es lo que establece La sanción eventualmente ¿Bien? Claro Con lo cual Hoy si yo Tengo eso que está allí Ya estaba prohibido en realidad En la ley Vigente anterior Y sin embargo Figuraba así ¿Por qué? Porque no pasaba nada Porque no pasa nada No me parece muy distinto A la discusión del dólar blue Está bien Pero el tema es No, acá sí hay algo Para mí ponerse a discutir Si es de un jubilado O es de un grupo Que hace Es como No lo sabemos exactamente ahora Lo que está mal es Si hay una ley Que lo incumplas Y que esté naturalizado Que por más de que haya una ley Cobremos todos en dólares lo mismo Porque te deja Sin argumento de discusión Pero la discusión de fondo Igual Vos podés Supongamos que efectivamente Agarren ese caso Que estamos viendo ahí Vayan a buscarlo Y digan Mirá te sanciono Y entonces lo pase a pesos Le va a poner un valor elevadísimo Lo saca del alquiler Tal vez Con lo cual El problema de fondo es Si ponen en oferta O no ponen en oferta Esta nueva ley Lo que plantea O lo que pretende Es que vos pongas Los alquileres en oferta Por los beneficios fiscales Que te da Bien Yo hubiese preferido Algún mecanismo De sancionatorio Digamos Es decir Que vos efectivamente Si especulas Con no poner en alquiler Entonces haya Alguna aplicación adicional De impuesto Pero Y acá sí Diferencio O sea que sanciones A una propiedad Si no se la ponen alquiler Claro Pero acá diferencio Al jubilado Que tiene dos departamentos De Digamos La cámara empresaria Que tiene 150 departamentos En una sola Vos lo que planteas Es volver a eso Que no se nunca se planteó Que es segmentar A ver Mostranos ese ejemplo Andy Porque estamos hablando No de un departamento No de un palacio No Estamos hablando De 50 metros cuadrados En Palermo Y tiene Un valor de Mil dólares 32 mil pesos Despensas Y Dos ambientes Un dormitorio Un baño Y una cochera Mil dólares Y les quiero decir Que desde que empecé Esta búsqueda Que estuve un rato largo Y estuve pasando rápido Para abajo No me apareció Ni un departamento En pesos O sea En esta búsqueda Específica De un dos ambientes En capital Para alquilar Solo conseguí En dólares Claro Acá hay un problema 900 lucas por mes Al Sí, sí Digo Dice que es hermoso Ayer era un poco más Claro Ayer era un palo Acá se mezcla Un segundo problema Que son los alquileres temporarios Que la nueva ley No dice nada Sobre los alquileres temporarios Porque Ese que estamos viendo ahí Que está ubicado Acá en Palermo Efectivamente puede ser utilizado Para que venga un extranjero Y lo alquile Con lo cual Y sigue siendo barato Para un extranjero Tal vez es barato Pero en Nueva York En París En todos lados Se está regulando El tema de Airbnb En tan corto tiempo Ahora Pero vos pensás Que cuando Encima te ponen esto en dólares Cuando decimos el blue Está bien Son tres juegas Lo que quieras Ahora Ese empleado Que tiene que pagar en dólar billete ¿De dónde tiene que ir? Si no puede comprar el MEP O no puede O no Bueno Tiene que ir al blue Inevitablemente Tiene que ir al blue A pagar un alquiler Pero perdón Lo otro Que se podría haber planteado Es Bueno ¿Por qué no hacemos un aumento Cada tres meses Con este ritmo inflacionario? Vos pensás Si alguien sacó un crédito UBA Y después no lo puede pagar Se fue del departamento Pero no lo puede pagar A vivir en una casa A una vivienda de un familiar Y ese departamento Lo pone en alquiler Hoy paga más el crédito UBA Que lo que pone en alquiler Digo No hay negocio para Es ilógico Que el Estado ponga algo Que al mercado no le va Sí Aparte es una cuestión De oferta y demanda Se retiraron un montón De propiedades De los alquileres Se retiraron En Ciudad de Buenos Aires Dicen nunca jamás Hubo menos oferta De departamentos Como existe ahora Y te cobran lo que quieren Ahora yo siempre me puedo Pensar en la persona Que tiene una familia Con lo que te sale mudarte O sea Hay personas de verdad Que están viviendo Viviendo y durmiendo En el comedor O sea Son situaciones Que hay que resolver A mí lo que dice Rolo Firma Si te ponen dólares Sí, sí Firma Llegué No es la ideal Pero bueno, llegué Hasta que te venga El desalojo Te ruego el año Bueno chicos Pero uno no es así Uno no tiene ganas De ponérselo Aunque efectivamente Yo comparto Digo, insisto Que hay que discutir Qué haces con el alquiler Temporario Que hoy efectivamente Es un problema Rompen la ley En la página web Está ahí Si eso fuera temporario No, porque en el temporario Sí está permitido Otra cosa Vos firmás un alquiler En dólares Te das vuelta Llamás a un abogado Y denunciás ese contrato Se lo judicializás Y no le pagás El alquiler nunca En defensor del pueblo Los que se consideran vivos Los ponen los alquileres Te pueden hacer cualquier cosa Eso también Es muy complicado En términos de alquileres temporarios Por ejemplo Portugal prohibió Los nuevos departamentos Que se puedan alquilar En términos temporarios Nueva York El 5 de septiembre Hace un mes aproximadamente La nueva ley que aplicó No puede haber Más de dos inquilinos En el mes Es decir Te acota La posibilidad De alquilar Varias veces París En Alemania Lo mismo O tiene que estar el dueño Durmiendo en el mismo lugar Mientras está alquilado Lo cual en buena medida Te obliga A que haya mayor oferta A mí me parece Que acá pasan dos cosas Primero La no legislación Respecto del alquiler temporario Es un problema Para lugares Como la Ciudad de Buenos Aires O lugares turísticos Es un problema Vas a seguir teniendo este problema Y después Y la Argentina Además con el valor Barato Con lo barato Que es para los turistas Desplazás A los locales A otros lados La demanda De departamentos De alquiler temporal Es enorme Claro Si yo te puedo cobrar Mil dólares Quizás te viene un extranjero Y te lo alquila un mes Claro Entonces prefiero ponerlo en eso Y lo saco Y no lo alquilo con la ley Bien Digo Esa es la cuestión Que me parece Que hay que resolver Porque tenés una cantidad Sustancial de departamentos Que no están en oferta Por esta cuestión Y no hay registro Esto también es muy importante Claro Cuando se aplicó La anterior ley Que vos tenías que declarar Entre los contratos El 20% Se declaró Si vos no tenés Un mapa De las ciudades De quién tiene departamentos Cuánto Cómo Cuál es la oferta No sabés Son todas estimaciones Es un problema Y lamentablemente Política pública Está la sensación De que este cambio en la ley Bueno por lo menos A día de hoy No pasó nada No cambió nada En el mercado Falta la reglamentación Esperemos a que la reglamentación Lo cambie El señor Daniel Ambrosino Está como loco Por relajarnos Dice Viene con Viene con información No sé para relajarnos Qué raro vos Información para relajarnos Ambrosino No sé por qué Siempre trae un conflicto No sé por qué Piensan que se van a relajar Con esta información No sé lo que pasa Allá arriba en la azotea Pero la cuestión Es que vamos a hablar De una historia Que les apasiona Soledad Yo sé que a vos Te apasiona Y a vos Rolando Yo sé que te apasiona Otra vez Luis Miguel Que estuvo Te lo contamos El lunes te contamos Que estuvo en Italia En la Toscana En el casamiento De su hija Michelle ¿Yo sabés por qué Me quedo callada? Porque llega a dar bien El ADN Que es la hija Y vamos a hacer Semana de este tema Semana La cuestión Es que Luis Miguel Estando en Italia Estuvo a 200 kilómetros Nada más 200 kilómetros Dos horas de viaje De la tía Adwa Su tía La hermana De su Papá La hermana De su Es la tía Es la tía abuela ¿Cómo entra la tía Adwa En esta historia? Porque la tía La tía Adwa Es la familiar Más directa Que tiene Marcela Basteri Que tiene Marcela Basteri Y qué pasó Los chicos De Ventaneando Que vendría a ser Como Lam Aquí en la Argentina Le mandamos Un beso grande A Pati Chapoy Que es la conductora Le hicieron Una nota telefónica A la tía Adwa Y habla Y habla Del ADN De las primas De Luis Miguel Escuchala Una cosa más Adwa Me dijeron que En Argentina Sus sobrinas O sea Las hijas de su hermano Quieren hacer ADN Sí De mi sobrino Flavia y Lorena Quieren pedirle ADN Para compararlo Con Honorina Montes Honorina Montes Sí Me dijo mi hija Cuando llega Ahora debe llegar Un mensajero Con un hisopo Mi hija me dijo Que le van a llevar Un hisopo Y me hacen ¿El ADN? ¿El ADN? No Hisopo Lo enviarán a Argentina Entonces ¿Estuvieron de acuerdo? No No estuve de acuerdo No estoy de acuerdo Con nada ¿Y sabes por qué? Porque ¿Quién sabe Qué le pasó a mi sobrina? Marcela El marido dijo Que la llevó al aeropuerto Debido a que tuvo Al novena Italia No es cierto Que tuvo al novena Italia ¿Quién sabe Qué pasó con ella? Llamé Llamé a Luisito Y me dijo Que no entiendo No entiendo No entiendo Colgó E inmediatamente Cambió de teléfono Nunca más lo llamé Nunca más lo encontré ¿Él no la quiso Atender más? No la quiso Atender más No quiso saber nada Cuando la tía Agua Se quiso comunicar Con Luis Miguel La bloqueó Cambió el número De teléfono Y no se pudo comunicar Nunca más Por eso te digo Al principio Que estuvo a 200 kilómetros Y ni siquiera La fue a ver Esta información Seguramente le va a interesar A Marina Calabro Que es fanática También De este tema Que está siempre pendiente Del resultado Del ADN Que Puede llegar a ser Positivo Ella nos banca Banca Americana ¿Se lo hicieron o no la ADN a la señora? ¿Se lo hicieron? No, ella no quiso ¿Y a quién se lo hicieron? Eso no A las primas A las primas A Flavia Y a Ivana Le mostré los papeles La semana pasada Sí, 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 está bien Bueno, ahora hay que esperar El resultado ¿Cuánto? ¿Cuánto falta? ¿Queremos la cuenta regresiva El ADN? Bueno, 5, 4, 3, 2, 1 No sé cuándo esté el resultado Ya se lo vamos a preguntar Está vendiendo humo Está vendiendo humo No, no, no Está vendiendo humo Ambrosino El que sabe la fecha De cuando tengamos el resultado Es Martín Franco Lino Que es el abogado De las primas De las sobrinas De Marcela Mañana te vamos a tomar Examen por este tema Mirá Arriesgaste Porque te puedo tomar Examen yo a vos No, de Luis Miguel Olvidate Nosotros así nos vamos Chau, hasta mañana Chau